1.9, estás escuchando Caídos del Catre, Caídos del Catre. Bum, 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 caídos del catre, en la 91.9. Y ya estamos arrancando acá en 91.9, Caídos del Catre. ¿Cómo anda la gente que empezó el fin de semana, la semana, perdón, día lunes 25 de marzo a cuatro días del otoño? ¿Cómo anda acá a mi diestra el señor Sebastián Jiménez? Buenos días, con mucho frío amanecimos hoy acá en la mañana. Hoy sí se siente el otoño, después de un fin de semana bastante desapacible en lo que tiene que ver con la materia climatológica en Santa Clara del Mar y en toda la costa, pero hoy parece que mejora. Hoy no hay probabilidad de lluvia, pero sí vino el frío con todo. Vino con todo, y bueno, no tenemos el agrado de tener al señor Juan Giusta. No se abandonó, duró poco el hombre. Está de vacaciones. Ya se tomó. Fue la bendición del pastor Joao el día viernes que lo bendijo. Y se fue a, ¿qué le están, Capitán? Está por ahí dando vueltas. Sí, seguramente lo tendremos hoy al aire de acá, desde allá. El móvil. El móvil. El móvil en el capital. Así que, bueno, tenemos, acordate, podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Ciudadanos Web podés entrar a la página, por ejemplo, ciudadanoweb.com.ar y entras todas las noticias, porque hay una actualidad. Hoy vamos a hacer un repaso, obviamente, de todas las noticias de Ciudadanos Web. Y también, obviamente, podés comunicarte a través del WhatsApp 2236 724 726. Comunicate con nosotros, mandanos audios, lo que vos quieras. Estamos acá para vos y para tu servicio, obviamente. Por supuesto, a las 9 y 4 de la mañana, la temperatura actual en Santa Clara del Mar es de 14 grados, una humedad del 76%, una presión de 1017.2 hectopascales, un viento que viene en el sector sur a 22 kilómetros en la hora y una visibilidad que es óptima de 10 kilómetros. Para el día de hoy no se prevén lluvias. Eso es una buena noticia. Bueno, buenísimo. Así que, igual, de todos modos, salgan bastante abrigados de sus casas, porque la máxima para hoy no supera mucho la actual que tenemos. Ahora tenemos 14, bueno, la máxima de hoy, 15 grados. 15 grados, igual. Así que el frío se va a mantener, va a ser una constante. La máxima para el día de mañana va a ser de 17 grados. Mañana sí hay probabilidad de lluvia. Para el miércoles ya mejora todo, tiende todo a mejorar con una máxima de 19 grados. Evidentemente, el calor se fue y no sé hasta cuándo. Sí, no, me parece que ya está. Siempre tenemos como unos días lindos en Semana Santa o en los primeros días de abril. Pero bueno, esperemos que nos des, aunque sea la última caricia, que es como que se fue sin saludar, ¿viste? Nos dejó, sí, está horrible. Nos abandonó, de un momento a otro. De febrero nos abandonó. Lo que sí tuvimos es un buen fin de semana, igual. Tenemos un día sábado hermoso, con muy buen clima. El sábado estuvo lindo. Muy lindo. Llamó mucho la atención también esta alerta del servicio meteorológico que se mantuvo durante todo el día. Estuvo y vino bastante tarde la lluvia, igual. Tipo 7, 7 y medio, ya empezó otro gancho a chaparronear. Afortunadamente no tuvo las consecuencias que tuvo, sí, la semana anterior. La semana anterior había llovido con abundancia. Ayer domingo también fue bastante desapacible. El día llovió bastante en una jornada que se llenó de gente. El todo el fin de semana hubo marchas, así que seguramente vamos a hablar de eso. Obviamente. Tanto por el Día de la Memoria, también como por esta marcha del día sábado de la gente de Salvemos las Dos Vidas. Claro, sí, de los panelitos celestes. Hoy vamos a tener también una entrevistada muy especial. Con respecto a eso, 200.000 personas estuvieron en Plaza Italia, allá en Capital Federal. Así que vamos a hablar un poquito también de la marcha de lo que fue ayer a nivel local. Una marcha a nivel local que la verdad que dejó mucho para hablar porque más allá del sentido, homenaje que se realizó, tengo entendido que se realizaron tres concentraciones diferentes. Y eso tiene que ver mucho con el año electoral, me parece, porque estuvieron bien marcados los sectores políticos allí. Lamentablemente divididos, ¿no? Porque el mensaje siempre es el mismo, el de la memoria, el de recordar. Y lamentablemente hubo mucha división el día de ayer. Seguramente vamos a desarrollar eso durante la mañana. Tremendo. Se realizó una marcha chiquita, otra acá en Central. A esa declaramada tengo entendido que fueron dos. La que más difusión tuvo seguramente tiene que ver con esta del sector del PJ, que se hizo en las cinco esquinas de acá de Santa Clara del Mar, donde participaron muchas agrupaciones políticas y también dejaron algún mensaje allí que tiene que ver con el año electoral también. Claro, bien politizado el asunto. Escúchame, vamos a hacer un repaso de las noticias de Ciudadano Web, por favor, porque quiero actualizarme. Y también que la gente se actualice, que vea todo lo que pasó este fin de semana, estos últimos días. Y el Ciudadano Web obviamente te lo cuenta. Bueno, agradecemos a la gente de prensa marchiquita que ha levantado la entrevista que realizó Juan Yulta a fines de la semana pasada, en donde se dialogó con la gerenta de ANSES de Santa Clara del Mar, estamos hablando de Valeria Orduña, quien destacó que hay distintos niveles educativos donde corresponde a la beca Progresar. Esta fue la reunión que se desarrolló a fines de la semana pasada allí en el SIC. Seguramente vamos a estar también detallando un poquito más de qué se trató. Además, durante el fin de semana se realizó con gran éxito la segunda correcamineta inclusiva. Esto se desarrolló allí en general de Pirán. También vamos a tener a los protagonistas. Y la información que dábamos como primicia también, el último programa de caídos del cátere del día viernes, donde destacábamos que un mar chiquitense asumió una de las dependencias policiales más importantes de Mar del Plata. Está allí en el acceso de la Ruta 2. Estamos hablando de Gastón Alonso, quien ahora es el jefe de la subcomisaría Estación Camet Norte de Mar del Plata, que también dejó allí unos sentidos mensajes para la gente de la costa de Mar Chiquita, donde se desempeñó durante muchos años. Fundamentalmente estuvo en Santa Clara del Mar hasta hace muy poquito. Hasta hace poco, ¿no? Ahora, ¿cuándo asumió? El día 20, el miércoles, si mal no recuerdo. Asumió allá. En Camet, ¿no? Estación Camet, sí. No es acá en Parque Camet, en la Ruta 11, sino ya en la Ruta 2, Estación Camet. Ah, mirá. No sabía. Como me enteré. Así que, bueno, tenemos una jornada completísima. También tenemos el nuevo sector de lo que es caídos del cátere, que se llama Gente de Bien. Vamos a estar nombrando diferentes situaciones, momentos y buenas acciones de la gente de todo el país, y también, obviamente, local y zonal, de gente que es de bien. Sí, que, por supuesto, siempre es bueno destacarlas, porque a veces uno inmerso en las noticias da siempre, generalmente, lo que tiene que ver con informaciones malas y... Negativas, claro, sí, sí. Custiones que llaman mucho la atención, pero esto también llama la atención y no son muy difundidas a veces. O el sector de noticias de mierda, que suma los viernes, ponete. Bueno, ese es muy esperado también. Ese es muy esperado, sí. Ese es más para el fin de semana, para arrancar con todo el fin de semana. Pero más que noticias de mierda, son noticias para que te rías, obviamente, para que te ríes un poquitito en las mañanas. Y bueno, si estás del otro lado, contactate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. ¿Cómo es nuestro WhatsApp, señor Jiménez? Ah, me mató con esa pregunta. ¿Cómo que no sabés con eso? El WhatsApp es muy simple. Yo no me lo aprendí. Usted me dio ahí una lección de cómo decirle. Es que es muy fácil, porque lo sectorizás a los números. A ver, ¿cómo sería? Entonces tenés 2, 2, 3, 6, 7, 24, 7, 22. Muy fácil. No, 7, 26, perdóname. Ah, bueno. Alto goma, ¿no? No, bueno, tenés... ¿Cómo? Ahí nos gritan, nos corrigen, seguramente estamos dando mal el número. También puede comunicarse al teléfono fijo, ¿no? No nos escribe ni la vieja. A ver, ahora vamos a verificar el número WhatsApp. También pueden llamarnos al 450, 42, 15. Esa es la línea de teléfono fijo para dejar también algún tipo de mensaje, comentario, o lo que quieran decir a través de la radio de caídos del K3. Ahí nos dan. Mirá, chiquito el número. 7, 24, 7, 22, gracias, Adrián Prestipino, en la producción. Ah, no presentamos a la gente de producción y el operador. Siempre nos olvidamos, pobrecitos, ahí discriminados. Porque son minorías, muchachos. Siempre la mayoría discrimina a las minorías. Sí, pero cuando las minorías... Si quieren nos sacan el aire con un botón. Eso es lo que las minorías no saben. Que cuando hacen fuerza, se unen, derrocan a lo que están en... No le des idea a esta gente porque nos sacan el aire ahora mismo, nos ponen un vivo de Queen, como dijimos el otro día, más o menos. Y claro, va a tener más audiencia. Así que, bueno, tenemos al señor Adrián Prestipino, producciones, ¿eh? La verdad, completísimo el muchacho. ¿Quiere saludar a la gente, Adrián Prestipino? Nos putea, yo no sé ni lo que dice. Empieza a mover la boca. No, no crees que nos putea. ¿Cómo no va a insultar? Uy, no, empieza a hacer esas cosas, esas señales obscenas. Después tenemos a Matías Cometi en los controles. Señor Matías Cometi, un fuerte abrazo. Ahí estás del otro lado. Ahí sí hay que tratar de sacarlo al aire, no le conocen la voz a la gente. La gente no le conocen la voz. Estamos haciendo campaña. A ver, 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 a ver. Buen día. Qué sexy, ¿eh? Escuchá la voz esa. La señora y las señoras se le hicieron locas. Quieren ver lo que es ese cachorrito. En cualquier momento lo vamos a sacar acá en vivo. Vamos a hacer una sesión de fotos acá con Matías Cometi. También con Adrián Prestipino, con todos. Tenemos que hacer una fotito del grupo, todavía no tenemos. Sí, igual hoy nos falta uno, así que... Hoy nos falta la pata izquierda. Estamos rengueando, estamos rengueando. Aparte, siempre tira la palabra justa el señor Juan Chivstad. O lo tendremos acá próximamente, o se fue, se escapó y no nos avisó nada, no sé. Se fue. Ah, hoy sale al aire por teléfono. Claro, bueno. Siempre tenemos presente esa voz, ¿no? De abuelo joven. ¿De abuelo joven? ¿Lo estamos...? No llenes de adjetivos porque le embarra un poquito más. Abuelo joven. Están escuchando la radio seguramente porque llegamos a través de internet por... Por todo el mundo, por todos lados. Seguramente está ahí prendido a la radio. Hay gente de todo el mundo escuchándonos en este momento. Todo el planeta, porque también tenemos Instagram. Bueno, planeta, terrible. Tenemos Instagram, ¿viste? Tenemos Instagram, sí, bueno. Ah, eso, muy buena. Me diste el pie. Tenemos 41 seguidores en Instagram, ¿eh? ¿Dónde sale tanta gente? No sé. De 11, se llegaron, o sea, más 29. 29 personas. Está bien, cálculo, ¿no? Bueno. Es temprano, no sé. La gente se está despertando ahora con nosotros y no le interesa. Así que tenemos 29 seguidores más en Instagram. Una locura. Empieza a crecer, la gente se pone loca. Y también el comerciante sabe dónde invertir su dinero. Tenemos diferentes, grandes comerciantes locales, zonales, que están empezando a invertir en lo que es Caídos del Catre, en lo que es Bunker. Y si vos estás del otro lado, tenés un pequeño comercio y querés empezar a sumarte al grupo de auspicientes de Caídos del Catre, te podés comunicar, como recién te dije, al 2236-724-722. Y obviamente vos, señora, señor que estás del otro lado, querés contarnos algo, nos mandás un audio, acordate de comunicarte a nuestro WhatsApp. Así que bueno. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el colectivo, porque ya vamos a hablar un poco de las tarifas. Vos estás mal con el colectivo, recién te pasó algo. Ya vamos a hablar del 2021, tenemos un bloquecito entero para hablar del 2021. Pero acá también es noticia porque en lo que respecta a la línea 500 a Emsa, el gobierno busca que no aumente la tarifa de colectivo de la costa. La marchiquitense, recordemos, ¿no? En General Puyredón, toda una semana completamente conflictiva para los vecinos, en donde se realizaron paros, o sí, sí, puede llamarse paros nocturnos, por este debate que se realizó allí en el Consejo Deliberante de General Puyredón, donde todo indica que hoy se va a oficializar el aumento de boletos, hoy hay servicio normal, y queremos saber también cómo afectará esto a Marchiquita si es que lo hace. Uh, terrible. O sea que sube el boletito. Todo indica que sí, todo indica que sí, está todo en manos de Arroyo, y generalmente lo que pasa en General Puyredón afecta directamente al partido de Marchiquita, así que veremos qué va a pasar fundamentalmente con la línea 500. Claro, tuviste una situación ahí, en el colectivo que viniste recién puteando, tomó unos mates. Me llegó una sorpresita porque generalmente la gente que va a Mar del Plata, al chofer le dice, ni siquiera le dice a veces el centro, le dice Mar del Plata y le cobra 30 pesos, que ya es mucho, es un dolor bastante importante para la billetera de los vecinos. A mí me tocó tomármelo un poquitín. ¿Viste la zona del puerto? Sí, sí, sí. No hay tanta diferencia para el puerto al centro. Sí, ya después de Colón, viniendo para acá te cobran una... Y después tenés que volverte a ir y también tenés 100 mangos todos los días. Ponéle, si vendrías. Vos tenés la gracia de no venir siempre. Exacto, más de 100 pesos. Con tu BMW y bueno, hoy justamente... Sí, 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 en helicóptero, obviamente. No pasa ni la BTV. Más barato, ¿no? Pero la verdad que sí, es todo un presupuesto, la verdad, venir en colectivo desde Mar del Plata hasta Santa Clara del Mar, así que seguramente vamos a desarrollar también ese tema. Terrible. Hoy tenemos la insignia de la gente de bien. Vamos a hacer una entrevista también al aire con una personalidad que ayuda a la gente y está a cargo de chicos especiales, ¿no? Que los ayuda, que les da también un ingreso económico en lo que fue temporada y vamos a estar obviamente hablando con ella, que se comunicó obviamente con todo el equipo de Bunker para contarnos lo que hace, ¿no? Hay gente que quizás no está como nosotros acá, haciendo... Nada. Haciendo algo. No, hay gente que afortunadamente hace bien a la sociedad y es muy bueno brindarle un espacio acá en la radio, así que desde este sector lo vamos a hacer, aunque sea para difundir un poco y para que se sepa que también hay gente buena. Hay gente buena, sí, obviamente. No es solamente lo que pasa por acá. Así que los lunes, bueno, tenemos este sector, este disparador. Gente de bien, podés comunicarte con nosotros y contarnos, si sabés, de algo de alguien que esté haciendo y que obviamente ese alguien, como dice, ¿no? Creo que, bueno, lo dice la Biblia, ¿no? Hay que mostrar lo que uno hace bien, ¿no? Porque es como que Dios ve todo. Es contegioso además eso. Es que claro, bueno, pero hay personas que tienen mucha humildad, ¿no? Que lo quieren hacer en silencio y muchas veces podrías beneficiar a otro, ¿no? Para que vos también puedas hacer el bien con tu próximo. Aparte, la semana pasada quedó demostrado la necesidad que tenemos todos los argentinos de que haya gente que haga las cosas bien. Por ejemplo, bueno, fue de público conocimiento, se viralizó por todos lados una noticia que finalmente fue falsa y la decepción que causó, ¿no? Con este hombre que había encontrado alrededor de 500.000 dólares. ¿Vos qué pensás de ese tipo? ¿Lo justificás? ¿Qué pensás? No, a mí lo que me queda en realidad es la sensación de tristeza y de decepción que nos quedó a todos en realidad los que habían replicado esa noticia porque decíamos, bueno, hay gente buena en Argentina, hasta incluso el hombre se había pasado por todos los canales de televisión a nivel nacional como una persona honesta, humilde y finalmente era todo mentira. Era todo un engaño. Quedamos en eso, ¿no? Que es todo una mentira lamentablemente cuando alguien hace un bien. Y la verdad que no es así. Bueno, el tipo declara como que fue para poder conseguir trabajo, hacerse ver. Sí, después también vinieron especulaciones del índole de que, por ejemplo, la persona que habría perdido el maletín no quería declarar que tenía todo negro, entonces lo obligó a mentir y se empezó a tejer muchas cuestiones ahí que nunca sabremos en realidad. Injustificables, claro, sí, obviamente. Así que, bueno, tenemos casas buenas, pero hay gente que de verdad hace el bien. Entonces, hoy tenemos un pequeño sector donde vamos a estar hablando y saliendo al aire con una persona del partido de Manchiquita que hace el bien. Así que, bueno, estamos con un programa con todo, ¿eh? Le mandamos un fuerte saludo a toda la audiencia y podemos ir a un temita, ¿no? Que teníamos preparado por ahí. En un ratito salimos con el temita acá en Búnker. El sector deportivo no va a quedar tampoco fuera del espacio porque no está Juan, pero tenemos un poco de deporte porque tanto que hablamos de la selección, tantos que decíamos, bueno, partido fácil decíamos en teoría. Sí, pero nos cae. ¿Cuándo? No, jugamos contra Marruecos. Mañana. Yo ya la verdad que no sé ni qué pensar. Messi se fue ahora, se van, se quedan. No duró nada, hombre. No duró nada, un partido. No, no, no duró nada. Hay gente que no cree en la lesión de Messi. No creen ahí, como que se tiró como para... Como que dijo, chao. Nos vemos. Nos vemos en Jamaica, muchachos. Hay que cuidar a los buenos jugadores, hay que cuidarlos. Sí, ¿no? Me voy, dijo, no vuelvo más para que me puteen. Claro, porque también hay mucho peso sobre esta personalidad del fútbol, esta eminencia. Sí, mucho peso que lamentablemente no se pudo concretar en este partido del día viernes. El viernes, sí, el viernes creo. Día viernes donde Argentina, la verdad, recibió una salipa. Bueno, pero también una alegría para los venezolanos, que estábamos hablando el otro día, que los venezolanos, esto que el otro. Sí, una alegría. Una alegría con otro partido, justamente, la verdad. Con nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poco de deporte, porque en Marchiquita también hubo bastante deporte. Hubo movida acá en... Para destacar, sí, exactamente. ¿Sabés qué me llama la atención? Sí, decime. Antes de irnos allá a la tanda en unos minutitos. Vamos a desarrollar el próximo bloque, seguramente. Pero tiene que ver con una denuncia gravísima de una persona que ya está identificada, porque lo hace todos los días. Mirá, tremenda. Después vamos a brindar detalles. Pero se trata de un auto que constantemente, es más, a la misma hora y ya está... Ya te decimos, completamente identificado. Sí. Hace... No sé cuántos kilómetros era. Un kilómetro, más o menos, aproximadamente, puede ser. Un kilómetro, casi. Un kilómetro. En contramano por la Ruta 11. Hermoso. Hermoso. El hombre para salir hasta Bar del Plata agarra la Ruta 11 en contramano. Un capo. Es tremendo. La verdad. Hace lo que quiere. Sí, obviamente que... Vamos a brindar detalles y vamos a decir quién es también. Vamos a decir... Porque tenemos hasta incluso la chapa patente ya quedó identificada. Hasta todo. El vehículo identificado. Ya se sabe quién es. Repórtese, señor, antes que se le venga la noche. Sí, deje de hacer esa... No, es muy peligroso. La semana pasada, justamente, hablábamos con Jessica Ovejero sobre la responsabilidad del conductor. Bueno, justamente este hombre hace esta maniobra totalmente injustificada, justamente en una zona muy cercana donde fue este accidente. Bueno, no sé si decirle accidente, ¿no? Este siniestro vial. Claro. Porque también algo que hacía diferencia Jessica Ovejero entre la palabra accidente y la palabra siniestro vial. Un accidente es algo imprevisto que te puede pasar. Sí, accidental. A ver, un tipo que anda en contramano por la Ruta 11. O este Josapa, claro. También que venía a 160. La verdad, hablar de accidente es raro. Porque un accidente es algo que uno no prevé que puede pasar. En cambio, si hacés las cosas mal, es muy probable que te salga algo mal, ¿no? Sí, obviamente. Aparte, porjudicando al otro que viene... Imagínate, estás viniendo en la ruta, viene un tipo en contramano. Bueno, este hombre para cortar el camino no tiene otro... De vago nomás, porque... Sí, supongo que tiene que hacer un poquito de... Ahora dice, si pasa algo para no gastar nada, mirá cómo está el país. Seguramente, seguramente. No, pero señor, va a poner en riesgo la vida de la gente para hacer esa pavada. Bueno, vamos a tener esta información seguramente también replicada en la edición web del Ciudadano, que ya está desde muy tempranito. Primicia de buscar, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, desde muy tempranito estamos ya con la página ahí activa. Así que esas noticias las vamos a tener también a lo largo de la jornada en elciudadanoweb.com.ar. Tremendo, tremendo, lo que pasa en Santa Clara. Un tipo en contramano se fue por tremendo. Sí, pero lo que llama la atención no es solamente la maniobra, sino que no la hizo una sola vez. Claro, vaya alto. Claro, cuántos meses viene. Ya es un recorrido. Ya está, se lo grabó y empezó a ir en contramano en la ruta 11. Bueno, esperemos hacer algo desde acá de este humilde espacio para que cambie la actitud de este hombre o que las autoridades tomen cartas en el asunto. O si no, mandamos. Lo van a mandar al frente, como loco. Y es lo mínimo que podemos hacer. Lo siento mucho, pero la verdad que no se hace eso, señor. Es que claro, si no vamos a ser responsables nosotros. Por supuesto. Mirá si pasa algo. Así que bueno, ya en minutitos estamos con toda la información y también tenemos una noticia para darles que va a transcurrirse a lo largo de la semana. Un reportaje, una entrevista que va a ser bastante fuerte. Me dijeron que vamos a tener una autoridad reconocida nacionalmente. Polémico. Muy polémico. Polémiquísimo. El tipo va con, te cuento así, con una pala, pico, y con una campera amarilla. ¿Vos sabés que lo tendremos acá al aire? Lo tendremos acá al aire. ¿Y va a responder todo? Y vamos a hacerle entrevistas. Por eso... Porque hay muchas cosas para preguntarle. Demasiadas. ¿Vas a ser candidato? Es que ahora creo que se bajó a candidato a gobernador, si no me equivoco. Porque yo tenía muchos adeptos en Mar del Plata y acá en Mar Chiquita también tenía uno. Tenía uno fuerte. Tenía uno que sigue haciendo campaña, también quiere ser intendente. Después te voy a dar el nombre. Desconocido, de acá de Mar Chiquita. ¿Cómo llamas? Ya lo nombraste, me sacaste el incógnito. ¿Qué boludo? Uy, me equivoqué. Bueno. Soy como un Marley de acá. Igual ya, el bloque que viene vamos a decir la... Sí, ya la gente. La gente más o menos se dio cuenta. La mismo nombre. Se dio cuenta la campina. Y la boludez se quedó haciendo. Bueno, pero es un tipo bastante polémico, ¿no? Por las declaraciones y por los dichos, como dicen, misógenos y totalitarios. Y bueno, un montón de cosas más. Lo comparan con Jair Bolsonaro. ¿Quién es? A ver, te dimos el nombre de todo. Comunicate algo así. La gente no se da cuenta. Si sabés quién es, con estas pistas... Estas pistas que somos más... Son buenísimos. 2, 2, 3, 6, 7, 24, 7, 22. Comunicate. Decínos quién es. Va, con una pica... También está bien. Sería bueno conocer después la postura que toma su candidato en Mar Chiquita. Hasta ahora es la única persona que vi... Que ahí está. Qué grande. Y sí, porque empezamos una semana por fin, maestro. Estamos fuera de control, ¿eh? Nos salimos del control. Nosotros nos vamos, tomamos un matecito. Caletate ahí donde estás. Pedíte un cafecito, un cosito, ahí una faturita. Despertate, despertate. Bien calórico, claro. Sí, sí, sí. Después ves cómo lo bajás, cómo bajás la pancita y todo lo demás. Pero ahora entrá y empezá bien el fin de semana. Dale. Arrancamos con todo. Caído del Catre, 91.9. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón. Si no se esforzara por hacerse normal. No creo que tampoco le sirva, no sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría, si no se esforzara por hacerse normal. Qué vida tendría, es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría, si total lo que el destino te dé, el destino te lo quita. Y es mejor estar fuera de control. Y es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Y es mejor estar. En Bunker. Inicio de espacio publicitario También en internet Toda la información de Mar Chiquita Está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar Oferto Next de tarjeta Familia Aida Videos Don Vicente Tallarín 49,79 Galletitas Oreo Clásicas 31 pesos Harina de maíz bárbara Un minuto 18,20 Sal fina 3 sal El paquete 8,30 Shampoo y acondicionador sedal Por 350 mililitros 93,30 Yerba nobleza gaucha Por 500 gramos 38,50 Supermercado Aida Acapulco 356 Envíos Al 460 23,74 Supermercado Aida 50 años Junto a Santa Clara del Mar Oferta válida con tarjeta familia Aida Con todos los medios de pago Hasta el 24 de marzo O hasta agotar stock ¿Vacaciones perfectas? Sí Viajá por Ruta Atlántica Te llevamos a Mar del Plata A la costa Atlántica Al norte del país Y a Buenos Aires Compra tu pasaje online por www.rutaatlántica.com Viajá contento Viajá por Ruta Atlántica Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Seguridad total Calidad total Durabilidad total Embasado total Garrafas y cilindros Total Gas Se nota la diferencia Duran 0800-333-3222 Total Gas La mejor opción en gas licuador Arbolito Cooperativa de electricidad Internet y sepelios Acompañando al partido de Mar Chiquita Siempre Arbolito.org.ar Aberturas Ruta 11 Todo en aluminio y madera Muebles de cocina Y mamparas de baño Con diseños exclusivos Y a medida Durlo Puertas Persianas Vidrios Y mucho más Avenida Aca Esquina Coimbra Atlántida Santa Clara del Mar Teléfono 469-3003 www.aberturasruta11.com ¿Sabías que SantaClaraDelMar.com Te ofrece un espacio gratuito Para que puedas promocionar Tu comercio, servicio, actividad o institución? Entonces, ¿Qué esperas para incorporar el tuyo? Enterate cómo Ingresando en SantaClaraDelMar.com El portal de la ciudad Que te brinda toda la información Ordenada y actualizada Siempre SantaClaraDelMar.com Desde 1997 Proyectando nuestra comunidad Al mundo Doctor Leonardo Javier Navarro Abogado Asesoramiento legal Negocios inmobiliarios Defensas penales Divorcios Derecho familiar Avenida Contevideo 891 Teléfono 450-4485 Celular 155-39-6086 Doctor Leonardo Javier Navarro Casa Pepo En Avenida Acapulco 926 Materiales eléctricos Iluminación Cables Térmicas Lámparas Cerraduras Picaportes Fichas Módulos Casa Pepo Avenida Acapulco 926 Santa Clara Asociación de Empleados Municipales Del Partido de Mar Chiquita Llámanos 460-2541 460-2541 Asociación de Empleados Municipales Del Partido de Mar Chiquita Ahora en Santa Clara del Mar No es necesario ir al cajero Retirar efectivo es mucho más fácil En Supermercado Aida Pagá tus compras con tarjeta de débito Y retira efectivo en línea de caja Podés acceder a este servicio con tus tarjetas Cabal Débito Mastercard Débito Maestro Y Visa Débito Retirar efectivo comprando en Supermercado Aida Retiro mínimo de 50 pesos y máximo de 3.000 pesos Consultas en línea de cajas En Bunker Fin de espacio publicitario Por Bunker Noventa y uno nueve Estás escuchando Caídos del Catre Y ya estamos arrancando de nuevo, eh Volvimos de la tanda publicitaria Seguramente te tomaste un cafecito, un matecito o algo Nosotros estamos esperando el mate todavía acá No nos llega mate, ni factura, nada No llega, no llega, no sé qué pasa hoy Están ahí jugando, no sé qué están haciendo No, mentira, están siempre... Nos estás escuchando y nos estás viendo Nosotros no nos estamos viendo acá Sí, está muy bueno, eh Estamos, bueno, estamos, bueno Nos pueden ver por ciudadanoweb.com.ar También por las redes sociales Por Facebook Nos pueden encontrar a través de El Ciudadano de Mar Chiquita Ahí llegué, mirá Ahí llegaste, recién está llegando Mar Chiquita ¿Qué haces, Seba? También por Bunker91.9 FM Y además también por Clara Visión Donde tenemos muchas noticias Agradecemos a la gente de Sí De prensa, Mar Chiquita Que ha levantado una nota ahí de Clara Visión Vamos, eh Hasta incluso la imagen han tomado Y lamentablemente no citaron fuente Se olvidaron, bueno No citaron fuente Se olvidaron del dato Pero agradecemos también Porque Clara Visión la va a romper este año, eh Agradecemos Se vienen unos cambios Ay, Dios mío Tremendos Y ya comenzamos con las entrevistas Si te parece Porque repasamos, ¿no? Día domingo 24 de marzo Se desarrolló Se desarrollaron en realidad Varias marchas, concentraciones Para conmemorar Y para recordar este día De la memoria Este 24 de marzo Y estamos ya en línea con Carlos Oviedo Acá me lo pasan como Charlie Así que vamos a saludar Sebastián Jiménez Te saluda Carlos, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien Bien, vos Acá nos han pasado tu contacto Como referente Del frente de jubilados Pero fue una de las instituciones Que participaron De esta marcha Del 24 de marzo Acá en Santa Clara en el mar Sí, sí La verdad que fue muy importante Además fue emotivísimo Porque estaba lloviendo mucho En el momento que lo hicimos al acto Fueron todas las organizaciones De Mar del Plata Perdón De Santa Clara Representadas Muchas fueron a Buenos Aires Pero quedó gente acá En Santa Clara Y la verdad que fue muy emotivo Habló una señora Parienta de Azucena Villaflor Contando su historia Todas las pérdidas de su familia Recordanos quién es La gente de acá de Santa Clara Conoce a Azucena, ¿no? Pero recordanos quién es Para aquel que no la conoce Bueno, Azucena Villaflor Fue la primera presidenta De Madre de Plaza de Mayo Que fue desaparecida por la dictadura Fue la primera madre Desaparecida por la dictadura Así que fue bueno Fue emotivo El acto de la verdad Que fueron todas las organizaciones No te las voy a nombrar todas Pero estuvieron todas Y decidimos hacer el acto Más temprano Porque sabíamos que El oficialismo iba a ser el acto Ahí a las diez y media de la mañana ¿Se quisieron diferenciar Ustedes del oficialismo En este acto? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón ¿Quisieron diferenciarse Del acto del oficialismo? ¿Ustedes? Bueno, por supuesto Nosotros no tenemos Es más Nosotros creemos que Este oficialismo Es cómplice De este gobierno Que estamos atravesando Nosotros no queremos Saber nada con esta gente Porque esto Todo esto que tenemos Ahora de oficialismo Es la herencia de la dictadura Así que nosotros Para nada Queremos saber nada con ello El año pasado Se apropiaron de la plaza Indebidamente Por alguno que estaba Dando vuelta por ahí Este Que se prendieron de él Y fue Realmente fue Muy desgraciado El año pasado Así que este año Decidimos Hacerlo nosotros Primero Después que ellos Hicieran lo que quisieran Pero nos pareció Muy importante Diferenciarnos Porque Estos tipos No tienen Escrúpulos Son Para mí ¿No? Pienso que es Es muy triste Que esta gente Reivindique El 24 de marzo Como una fecha histórica Sabiendo que Muchos de ellos Han sido cómplices De la dictadura Porque la dictadura Fue cívico, militar Y eglesiástica Y estos tipos Han formado parte De eso Y yo hablo de estos tipos Porque generalizo Porque acá Hay responsables Y hay cómplices Y yo creo que El gobierno De acá Del partido de Martiquita Son cómplices De este gobierno nacional Que está matando De hambre a la gente Nosotros tenemos Un frente de jubilados De que desgraciadamente Evaluamos todos los días La situación Que estamos pasando Y estamos cada vez peor Tenemos a Ioma Que tenemos que ir a buscar Los bonos A Vidal Fíjense lo que es esto Sale 300 pesos Ir a buscar un bono Para atenderse En Vidal La salita No atiende No atiende A los jubilados De PAMI No sé por qué Pero no los atiende El PAMI está cada vez peor Nos sacan cada vez Más remedios Es una situación Lo que estamos pasando Los jubilados Es una situación Terminal Desgraciadamente Así que bueno Los otros Te imaginas Que nosotros No queremos hacer nada Con estos tipos Porque estos tipos Son igual que la dictadura ¿Qué diferencia hay En el terrorismo De estado anterior Al de este? Acá hay muertos Tenemos muertos Tenemos gente Que está Hay más de 30 Pero son de prensa Sin causa Sí ¿Cómo anda? Le habla Franco Serno acá Condutor de Caídos del Catre Usted Por dichos Obviamente usted está Comparando a este Gobierno democrático Con el gobierno De la dictadura Del 76 ¿A usted le parece Que? Yo estoy hablando De que esto Con respeto Le pregunto Sí Esto que está pasando Ahora Yo no te dije eso Yo te dije que esto Es terrorismo de estado ¿Esto es terrorismo de estado? Bueno Y mirá Y te estoy explicando Por qué Tenemos muertos Pero no muertos Tipos que han matado Por la espalda Tenemos 4 muertos En esa situación Sí Pero no podemos comparar Esto con 30.000 desaparecidos En el 76 Me parece Sí Seguro que no Seguro que no Pero si lo dejás 4 años más Esto lo vamos a llegar A los 30.000 desaparecidos Porque esto no tiene Ningún escrúpulo No hay estado de derecho Pensá que no hay estado de derecho En la Argentina Estuvo el plan El plan El famoso plan Este Anterior del gobierno Con los militares No sé si ustedes recuerdan Porque son jóvenes Pero Este Estados Unidos Planificó Todo lo que hicieron Los militares Acá en la Argentina Con el plan Cóndor Y hoy está El famoso plan Atlántida De los jueces Que fueron Que fueron yendo A Estados Unidos A hacer Prácticas De cómo iban A gestionar Acá En estos años Y vino El embajador De Estados Unidos Que es un ex juez A arreglar La justicia En la Argentina Y eso es lo que están Haciendo Y eso es lo que están haciendo Hoy están haciendo A mí me parece Que eso es indiscutible Están cometiendo Delitos Uno tras de otro Para meter en cana A la oposición Eso le parece Que no tiene nada que ver Con el terrorismo de Estado A mí me parece Que tiene muchísimo Que ver con el terrorismo de Estado Y le digo más Y esta gente Que está acá Es cómplice De todo este tipo de cosas Porque se callan Se callan De lo que nos está pasando A los jubilados Se callan De lo que está pasando A la gente Acá hay gente Que no puede comer Porque no tiene La menor posibilidad De comer ¿Me entienden? Yo quiero que lo entiendan Si ustedes recorren un poco La gente está muy preocupada Un tipo que pierde el empleo No tiene posibilidad De conseguir otro empleo En la Argentina Así que síguese Si no estamos En una situación terminal Sí, pero eso me parece Que quizás El tema de los empleos Y todo el problema económico Que estamos viviendo Corresponde más Al modelo gradualista Que utilizó este gobierno Y no a una dictadura Me parece como medio fuerte La sigo repitiendo O sea, obviamente Que estamos con algunos Problemas Y varios problemas A nivel económico En Argentina Y eso lo sabemos todos Pero después Hacer todo un hilo conductor Va, no sé Me parece como Sí, son opiniones Son opiniones, obviamente Son opiniones Pero meter a todos Los que están acá Quizás con el oficialismo Y compararlo Con la dictadura militar Me parece un poquito Que no Yo no comparo Escuchame Yo te estoy diciendo Que esto Acá hay terrorismo de Estado Y acá hay Pero este gobierno Fue votado democráticamente Bueno Pero escuchame ¿Qué tiene que ver A un tipo que lo votaron Porque mintió? Porque mintió Es decir Engañó Primero engañó a la gente Todos los gobiernos mienten No, bueno Pero acá vos lo ves Mirá Es palpable Además te digo Vos me estás hablando De gradualismo ¿Qué es gradualismo? Es un modelo económico Que está utilizando este gobierno A vos te parece Que es gradualismo económico El 3.000% No, no, no Comparto Yo estoy diciendo Lo que es Bueno, pero entonces No hay gradualismo Ellos dicen Que hay gradualismo económico Pero te imaginás Que si ellos Hubieran hecho todo esto De un día para otro Acá se acabó El 1 de enero de 2015 Es una locura Lo que hicieron estos tipos Es una locura Porque desequilibraron el país Absolutamente En el país No hay ninguna posibilidad De crecer Si no se cambia totalmente El plan de gobierno Que tienen estos tipos Pero te quiero decir una cosa Estos tipos No se equivocaron Estos tipos no fracasaron Estos tipos tienen lo que querían Lograron lo que querían Matar de hambre al pueblo argentino Que un obrero ganara dos mangos Como en China Yo tenía una empresita Una fábrica Tuve que cerrar Tuve que cerrar Desgraciadamente Porque yo tenía que competir Con los precios de los chinos ¿Entendés? Entonces Esto fue terrible Esto fue terminal Mirá te digo Fue peor Porque la dictadura Fue un golpe de Estado Esto lo votó la gente Lo votó la gente Bueno, igual estamos a años de elecciones Y la gente posiblemente Tenga la posibilidad ahora No, posiblemente no Tiene la posibilidad De poder cambiar De gestión y de propuestas Y hay Por ahora tenemos Diferentes propuestas Diferentes candidatos Esperemos Obviamente si Si tratamos a la gente Como necia O como Obviamente El país no va a cambiar Pero si tiene la posibilidad De elegir entre diferentes candidatos Este año se va a ver Si la gente Verdaderamente Está de acuerdo Con esta gestión O no Así que bueno Lo dejamos en manos De la democracia Y no Quizás De nosotros ¿No? No, no Yo estoy totalmente de acuerdo Lo que yo no te dije Porque vos me decís Que Esto es una dictadura Yo no dije que es una dictadura Acá Este No hay estado de derecho Te planteé por qué Creo que hay Claro, no Sí, sí, sí Bueno, pero Yo no te dije Porque a estos tipos Lo eligió el pueblo A Gile también Lo eligió el pueblo No te olvides Así que Para mí La democracia Hay varios artículos Dando vueltas Sobre el peligro De la democracia actual ¿No? Que es en el neoliberalismo Este Vos fijate que acá Los medios De comunicación Están totalmente Cooptados por el gobierno este Así que Este Acá la gente Consume lo que le interesa Hay radios Que no se escuchan En la Argentina Prácticamente Y acá los medios Te invaden Todos los programas Por todos lados Así que es imposible Leer el diario La Nación Y el Clarín hoy Fijate lo que salió No aparece el acto De ayer Que fue uno de los actos Más grandes Que hubo En Buenos Aires Y en todos lados Porque acá Participó muchísima gente Por primera vez Logramos Que casi todas Las organizaciones De Santa Clara Pudieran participar En el acto Conjunto Hablaron todo Así que yo Te digo Bueno Afortunadamente Carlos Afortunadamente Esto no pasa En Marchiquita Porque acá Bueno Si se le da Las voces A todos Y esperemos Que eso Se pueda trasladar Un poco Al nivel nacional También Que usted dice Si, si No, bueno Hay lugares Por supuesto Pero vos fijate Que la prensa De Marchiquita Los medios De comunicación De Marchiquita Están bombardeados Por los medios De Buenos Aires Absolutamente Acá la gente Compra los diarios No, en lo absoluto En lo absoluto No, no estamos Bombardeados Por los medios De Buenos Aires No, en lo absoluto Tenemos opinión Personal Opinión Y general No, no Te estoy hablando No, te estoy hablando De la gente La gente De todo el partido De Marchiquita Pero con su declaración Está tratando a la gente De necia Como que la gente Es completamente manipulada Por los diferentes Medios de comunicación Y no justifico Ningún medio de comunicación En lo absoluto Pero la gente También tiene Opinión personal No todos piensan lo mismo No todos están En contra del oficialismo Algunos están a favor Tenemos un país Diverso Y eso es lo que hay que celebrar ¿No? La diversidad Obviamente que quizás En usted Perdón que lo interrumpa Carlos Hay un poco de dolor En cuanto a los jubilados Y diferentes Cuestiones Que quizás En este gobierno No se manejaron De la mejor manera Pero Después Todo lo demás Es como que Se está metiendo Todo en la misma bolsa En sus declaraciones Mirá La manipulación Si vos leés Hay mucha gente Que ha hablado Sobre el tema De los medios De comunicación En el mundo ¿No es cierto? Hay una manipulación Impresionante De los medios De comunicación Te cuentan Lo que quieren Y lo que no quieren No te lo cuentan Yo creo que Ninguna persona Que escucha TN O todos esos medios De comunicación Sabe realmente Lo que está pasando Pero que hay que Escuchar C5N ¿Eh? Que hay que Escuchar C5N Solamente No, no Yo escucho todo Escucho todo Y leo todo Tengo un programa de radio Y leo todo Lo diario Pero yo tengo Una opinión Informada Con fundamento Sí, sí, sí Eso Hay gente que no Que no la tiene Escuchan Escuchan Y repiten Se robaron todo Si vos le preguntás A cualquiera ¿Qué se robaron? No saben Que se robaron ¿Viste? Entonces son Todas mentiras Además Repiten cosas Que no tienen La menor idea De lo que repiten ¿Por qué? Porque están informados De una manera Mentirosa ¿Viste? Eso no me lo puede discutir Vos ni nadie Obvio Bueno, Carlos No hablo de ustedes No, obviamente Carlos Obviamente Bueno, Carlos Muchísimas gracias Por la comunicación Le mandamos un fuerte abrazo Acá de todo el equipo De Caídos del Catre Bueno Gracias Adiós, buen día Bueno, polémico Polémica acá Las declaraciones Estuvimos hablando A ver, recordémosle A la gente Un poco estuvimos hablando Con Carlos Oviedo Él es uno de los Referentes De jubilados Bueno, por lo menos Así es como Se autodenomina De parte de esta Marcha que se realizó Por el Día de la Memoria Politizándola totalmente Porque, bueno Es indiscutible Que esto estuvo politizado Y quedó manifestado En las declaraciones Que hizo esta persona Por supuesto Respetable No comparto Obvio Por lo menos de mi parte No comparto para nada Lo que dijo Fundamentalmente Cuando habló de los medios Y estas comparaciones Que hizo también Con la política Me parece que fue Un poco extremista Lo que dijo Pero bueno Justamente acá Hacemos todo lo contrario A lo que él decía Acá se escuchan Todas las voces Y son todas Respetables las opiniones Obvio ¿Cómo anda Señor? Se nos sentó ¿Cómo va? Hay cosas Bueno Seba ya me conoce Muchos años Hay cosas que Por lo menos a mí Me ponen de mal humor Y hay cosas Que hay que explicar Hay que explicar Uno puede tener Una opinión Como Viedo Que nos acabamos de enterar También es un programa De radio Lo cual me sorprende Un poco más Aún De una persona Que está En un medio De comunicación De tener Una visión Tan chiquitita De las cosas En primer lugar Acá hay una confusión Realmente muy grande Entre lo que son Los medios De comunicación Nacionales Claro Está buena Hacer la diferenciación Esa Aparte justamente Una persona Que trabaja En los medios De comunicación Hay una diferencia Muy grande Entre lo que son Los medios De comunicación A nivel nacional Hoy Infobae Ya desde hace Dos semanas Viene empujando Claramente La candidatura De Roberto Labaña Todos los días Hay una nota De Roberto Labaña Hay medios De comunicación A nivel nacional Fundamentalmente Que juegan Con determinados Candidatos O precandidatos Porque Hay otros intereses En común Porque hay mucha guita En el medio Hay mucha guita Cosa que no pasa A nivel local Claro Esto para Primeramente Poner en claro Segundo La idea de hablar Con los viedos Era que cuente Cómo fue la marcha Ayer Claro Porque hubo Cuestiones muy importantes Que han quedado fuera Por ejemplo Lo más destacable Que dijo Que participó Por ejemplo Cleotilde Villaflor Quien es la prima Hermana de Azucena Una vecina muy recordada Acá de Santa Clara Del Mar Que tuvo que ver Justamente con esto Y hubiera estado bueno También que detallara Más de qué habló Porque fue un momento Muy emotivo Que se vivió ayer En esta marcha Donde participaron Agrupaciones del PJ Por ejemplo Estuvo Carlos Minucci Estuvieron Contardo Concejal Contardo Concejal Lareu O sea Fue sectorizado No, porque fue una movida Política Y lo deja en claro Oviedo Cuando habla con nosotros Deja en claro Que esto fue un acto político Que acá lo que se busca O que lo que se buscó Fue dar un mensaje electoral Y esto es lo lamentable Esto es lo lamentable Porque el 24 de marzo Es una fecha Para recordar Es una fecha Para exigir justicia Y es una de esas pocas fechas Que deberían estar todos unidos En un reclamo Exactamente Sin banderas políticas Sin banderas políticas Bueno Esto se utiliza electoralmente Y después Que era lo que Yo les contaba Por la cucaracha Cuando apretábamos el botón Hay un error garrafal ¿No? Los medios de comunicación Son oficialistas Muchachos Es tan fácil Hablar Porque Así como Oviedo recién decía Que la gente repite Se robaron todos Él también repite Todos son oficialistas Si fuéramos oficialistas Y esto depende De todos los días ¿No? Hay un día Donde hacés una nota Ahora por ejemplo Con Oviedo ¿No? Y si le decís Que es todo lindo Sos opositor Dentro de un rato Vamos a hablar Con Mabel González Por el laburo Que está haciendo En las Acacias Y seguramente Vamos a ser oficialistas Claro Entonces Lo que hay que discernir Muchachos Es que todavía Quedan medios Quedan Como nosotros ¿Dónde hablan todos? Todos Y podemos estar O no de acuerdo Inclusive entre nosotros Porque si Ahora coincidimos Los tres En que Lo que hizo Oviedo Está un poco sacado De contexto Sí, está todo metido No es comparable A una dictadura militar Con la que se está viviendo Un poco de argumentos Me podés sacar El caso de Alesio Si querés Y decirme No, mirá La inteligencia Ilegal Que se investiga ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro Hay un argumento Obvio Pero falto de argumento Mezclando absolutamente todo Y fundamentalmente Lo que hacemos desde acá Es defender al medio De comunicación En el cual estamos Donde le decimos Oviedo Sí, por eso estamos Le mandamos un abrazo grande Obvio, obvio Cuando quiera volver a hablar Aquí con nosotros Lo va a poder hacer Cuando quiera salir En el ciudadano Lo va a hacer En la radio En Clara Visión En este humildísimo Multimedio Lo va a poder hacer Como lo hacen todos Entonces Esto de andar repitiendo Son todos oficialistas Usted, Oviedo Está totalmente equivocado Solamente eso Muchachos Gracias, Adrián Prestipino Sigan adelante Yo me voy a cruzar Por adelante la cámara Vamos a hacer unos matecitos Como yo soy el jefe Puedo Además radio Esto es radio Lo demás no puede Pero yo sí puedo Traumate, Gordi Por favor Gracias, muchachos No, por favor Sí, sí Fue, la verdad Una entrevista Bastante, bastante Sí, imaginábamos Que iba a ser Que iba a ser muy polémico Justamente por esta división Yo imaginaba Dos actos Me dijeron Que fueron tres Los actos Es lamentable Es lamentable Porque quizás Obviamente Este discurso Como lo manifestó Oviedo Hay muchos Y muchas personas Que piensan Exactamente lo mismo Y yo siempre Hablo del sentido común Porque la verdad Viste como dicen La verdad No la tiene nadie La tenemos todos Pero hay un sentido común Que nos une Porque ahí es donde está El punto medio Que es el punto medio Justamente Que nos equilibra El sentido común Es esto O sea Estamos conmemorando Un episodio en Argentina Sí, que fue nefasto Eso no lo discute nadie Nefasto Oscuro Qué sé yo Y si también vendría una persona A este medio de comunicación Y nos diría Como hay muchas corrientes de voces No fueron 30.000 Fueron 8.000 y pico O diferentes cosas Que se hablan también Nosotros Encargados También Porque nosotros generamos Opinión pública Encargados De tratar De hablar Con sentido común Podemos Comunicarle O contrarrestar Lo que la persona habla ¿No? Obviamente No es fundamentalmente Contra Carlos Oviedo Bueno, él quedó Expuesto a lo que No, no Es una postura Que manifiestan De ese sector político A ver, recordemos En un año electoral También es obvio Que cualquier tipo De marcha Se va a politizar Del tipo que sea Y bueno Lo importante acá Es destacar Destacar eso Destacar el día de la memoria Destacar a los desaparecidos Y diferenciar esto Para que no se diga Por una cosa tan grave Como la que se acaba De decir Que este gobierno Es una dictadura A ver, yo Desde mi parte Por ejemplo Estoy prácticamente En todo En desacuerdo Con este gobierno La verdad Eso no me convierte Tampoco en Opositor Ni en estar a favor Del gobierno anterior Porque también tiene Muchísimas cosas Para aclarar todavía Me parece que Es muy sesgada La opinión que dio Carlos Oviedo Pero por supuesto Es respetable Y acá tiene El aire abierto Para todo tipo De opiniones Sí, obviamente Estamos en una Nosotros lo aclaramos No creemos tampoco En la polarización De la política O sea, estamos Exponiendo todas las voces Hay diferentes voces No tan solo hay dos voces Hay muchas voces Y eso es lo que Estamos dándole luz Acá Y tenemos compartidos Diferentes mensajes De gente que se comunica A través de nuestro WhatsApp 2236724722 Comunicate Mandanos mensajes Que te pareció Esta entrevista Mandanos audio También te podemos sacar Al aire No hay ningún problema Estamos para eso Acá Se mete también Nos está empezando A llegar mensajes Repetí si querés La vía 2236724722 Te comunicas Con Bunker FM Caídos del cátedro Acá nos llega Un mensaje De Fabio Que bueno También tiene una opinión Constante fuerte Dice Hola Por eso yo que tengo Familiales aparecidos No participé Antes era Rocco Estamos hablando de Juan Rocco También este militante Del PJ Ahora también Dice que se dividió Y dice ayer hubo cuatro actos Ayer hicieron campaña Alejandra de Santa Clara No sabemos el apellido No nos dice acá Y después dice Este tipo es lo facho Que los milicos Hermoso Firmado por Fabio El comentario Bueno por supuesto Se respetan todas las opiniones Acá y se lee todo Así que bueno Obvio Obvio Si quieren seguir comunicándose Pueden hacerlo también Estamos para eso Así que bueno Obviamente saliendo Un poquitito de tema En el próximo En la próxima Tanda acá De Caídos del catre Vamos a tener Diferentes entrevistas También Que nos corresponden A todos Nos corresponden Como país No es lo que fue La marcha del 23 Del sábado 23 En Capital Federal Tenemos a Lorena Echeverría Pepi Le dicen también Conocían como Pepi Hace diferentes videos En Youtube Les informan Todo lo que es la movida De los panuelos celestes ¿No? Otro Hoy Todo polémico Yo dije bueno Un lunes tranquilo Relajado Nada Todos pensamos De hecho arrancamos muy tranquilos Pero tenemos Esta entrevista Para hacerla En un ratito Nomás Ella nos va a contar Si tenés alguna pregunta Para hacerle Te comunicas Al whatsapp 2236 724 722 Y nos preguntás A nosotros Nosotros le damos La pregunta en vivo Ella es encargada A nivel nacional Representante De todo lo que es El movimiento Provido De panuelos celestes Y quizás Una persona Que es bastante centrada En lo que piensa Y está bueno Poder sacarla en vivo ¿No? Explicando La contraposición De lo que es Los panuelos Verdes Una mañana De muchas discusiones Sí, obviamente Me encanta Está bueno Nos arrancamos una mañana Con todo Nos vamos A un temita Nos vamos a un cortecito Y ya estamos de vuelta En Caídos del Catre Acá en Bunker FM Por Bunker Noventa y uno nueve Estás escuchando Caídos del Catre Caídos del Catre Bum, bum, bum Bunker Caídos del Catre En la noventa y uno nueve En Bunker Inicio de espacio publicitario También en internet Toda la información De Mar Chiquita Está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar Son ofertas imperdibles De Tarjeta Familia Aida Aceite Molto Girasol Por 900 mililitros 50,99 Alcohol etílico Porta Por 500 mililitros 37 pesos Arroz Dominante Largo Fino Por 1 kilo 23,70 Arvejas Marolio En Tetra 13,90 Atún Bahía Desmenuzado 40 pesos Edulcorante Dulcre Por 50 sobres 30 pesos Supermercado Aida Acapulco 356 Envíos Al 460 23,70 Supermercado Aida 50 años Junto a Santa Clara Del Mar Oferta válida Con Tarjeta Familia Aida Con todos los medios de pago Hasta el 24 de marzo O hasta agotar stock Vacaciones perfectas Vacaciones perfectas Si Viaja por Ruta Atlántica Te llevamos a Mar del Plata A la costa Atlántica Al norte del país Y a Buenos Aires Compra tu pasaje online Por www.rutaatlantica.com Viaja contento Viaja por Ruta Atlántica Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Seguridad Total Calidad Total Durabilidad Total Embasado Total Garrafas y cilindros Total Gas Se nota la diferencia Duran 0800-333-3222 Total Gas La mejor opción en gas licuador Santaclaradelmar.com Tiene una importante novedad Para contarte A partir de ahora Podés descargar la nueva app Para tu celular Toda la información que necesitas Ahora la tenés en la palma De tu mano Con la última tecnología Al servicio del turismo Y del comercio local Si visitás nuestra ciudad No podés dejar de tenerla Además También tenés Todo lo necesario Para que tu estadía Sea segura Descargala gratis Y compartila con tus amigos Santaclaradelmar.com Desde 1997 Proyectando nuestra comunidad Al mundo ¿Tenés comercio En Santa Clara del Mar Y la zona? Punto más mayorista Acercate a conocernos En Cardiff 953 Santa Clara del Mar Hacé la diferencia En gasto de tiempo Y combustible Tu punto más cerca Más cómodo Y más rápido Punto más mayorista Sorteo, apertura Orden de compra Por 4000 pesos ¿Sos comerciante? Conocé Punto más mayorista Ingresá a Redcultural.marchiquita.gov.ar Visita y descubrí en un solo sitio Los espacios En los que se concentra Todo el acervo cultural del distrito Enterate de todos los eventos De cultura y educación A través de nuestra agenda Redcultural.marchiquita.gov.ar Encontrá toda la línea de colchones Piero En Avermar Avermar Acapulco 750 469 3544 Quiero hacer el mejor colchón Singhería Santa Clara Nuevos dueños Fabricación propia Venta y colocación en obras de Canaletas en general Sombreros Salidas de calefacción Bajadas Embudos Conversas Cajones interiores Y mucho más Singhería Santa Clara Con presupuestos Sin cargo Llamanos al 0223-6877-384 O encontranos en Avenida Montreal 459 Singhería Santa Clara Fábrica de tanques de polietileno M&M Rotomoldeo Una industria santaclarense Atención mayoristas 10 años de garantía 460-2055 En Búnker Fin de espacio publicitario Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes Otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen Y vuelves a pasar Errores ópticos Del tiempo y de la luz Oh no Tanto feliz De detener Este momento De placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción Ya se escribió Hasta el mínimo De detalle Mira el reloj Se derritió Rebobinando hacia adelante Te alcanzó Y coste antes Rebobinando en la quietud Oh no Todo es mentira Ya verás La poesía Es la única verdad Sacar veces A veces De caos Es virtud Oh no Tanto feliz Tanto feliz De detener Ese momento De placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción Ya se escribió Mínimo De paso Es que no cambió Cerca del final Solo falta un paso y más Siento un besabú, besabú Por Bunker 91.9 estás escuchando Caídos del Catre Caídos del Catre Bunk, bunk, bunker Caídos del Catre En la 91.9 Y volvimos acá en Caídos del Catre Estamos a 10 de la mañana, 6 minutos Bastante fresquita esta mañana Pero bastante candente en algunos puntos En algunas entrevistas que se ponen con todo Estamos metiendo temperatura a esta mañana Fría acá de otoño Ya el otoño se vino con todo Acá en Santa Clara del Mar Tenemos una temperatura de 14 grados y medio Nos estamos acercando a medio A medio grado La máxima del día de hoy Que va a ser de 15 Tenemos una humedad de 73% Un viento que viene del sector sur A 29 kilómetros en la hora Una visibilidad de 10 kilómetros Como decíamos, la máxima para hoy De 15 grados No se esperan lluvias para esta jornada Sí para el día de mañana Con una mínima de 12 Y una máxima de 17 grados Ya el miércoles tiende un poco A mejorar un poco Decimos Porque la temperatura mucho no va a variar Vamos a tener una máxima de 19 Y el jueves sí Otra vez Prognóstico de lluvia Ya está Ya está Escuchame Tenemos el otoño Estamos saliendo Estamos viendo No Porque nos pusieron Este es el último modelo Y salimos como podemos Estamos en Clara Visión Saliendo en ciudadanoweb.com.ar Estamos en vivo en nuestro canal Estamos filmados Ven los gestos Las cosas que hacemos Así que hay que tener cuidado Es un peligro Qué peligro es Claro Y no te recomiendo empezar un bloque Con una Don Satur Biscochito Porque necesito un mate de nuevo Para poder sacarme La papa Escuchame Estamos A 270 días de empezar el verano Ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí Ya empezó la cuenta regresiva Porque por ahora estalló el otoño Estalló el otoño con todo Escuchame Estamos en redes sociales También Buscanos Ciudadanos Punto Ciudadanos web Perdóname Punto MSH Buscanos en Instagram Porque está explotando la cuenta de Instagram De repente Se puso con todo el Instagram Tenemos 41 seguidores Y bueno Tenemos también Muchas entrevistas Hoy tenemos una entrevista Muy particular ¿No Sebastián? Sí, porque el gobierno busca Que no aumente La tarifa de colectivos Acá en la costa Del partido De Marchiquita Como todo indica Que va a suceder En General Pueyrredón Queremos saber Cómo afectará Si es que lo hace Si es que afecta o no Este aumento que se prevé Que se denuncie el día De hoy Allá en General Pueyrredón Y cómo afectaría Al distrito Marchiquitense Por eso estamos En comunicación Con Eduardo Manetta Quien es el titular De la línea 500 Esta línea Que empezó hace muy poquito Que vamos a preguntarle Ahora cómo está funcionando A Eduardo Que ya lo tenemos en línea Sebastián Jiménez Te saluda Eduardo Buenos días ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Sebastián? Un gusto escucharte Franco A vos ¿Cómo andás? Muy bien Contento Con frío Porque hoy nos tocó Un día frío Pero bueno Acá estamos trabajando Despacito Progresivamente Y avanzando En lo que es el transporte En el partido de Marchiquita En la parte de la costa ¿No? Bueno Comenzamos entonces Con esta primera pregunta Que afecta a Marchiquita ¿Qué va a pasar Con la tarifa Del boleto? Bueno Inicialmente te puedo decir Que lo que está ocurriendo En este momento En General Pueyrredón Vale decir Mar del Plata No influyen para nada En el partido de Marchiquita Porque es un pedido A nivel municipal Y nosotros O sea Esta empresa Ensa Se rige Por la tarifa provincial O sea Que de repente Habría que preocuparse Recién Si provincia aumenta En este caso Nos afectaría La línea provincial 221 Bueno Si aumenta La provincia Bueno Ahí recién Espreso Marchiquitense Haría Un pedido Pero bueno Como tenemos Un buen diálogo Con la parte De gobierno Con el señor Diego Bujolasqui Con Astero Rabino Con el intendente Bueno Hubo una charla Hace unos días En la cual Bueno A través de una pequeña ayuda Que están haciendo Con respecto al combustible ¿Se está recibiendo Un subsidio Acá A nivel local? Si, si No le llamaría subsidio Es un intercambio ¿No? O sea Acá lo que hacemos Es por ejemplo Transportar personas Que tienen distintas Falencias Que no pueden costear El boleto Entonces bueno Se hace Un auto Un intercambio Un intercambio De prestación De servicio Contra Favoreciendo un poco Una ayuda Con el combustible ¿No? Que es la parte Que ocurre en el resto Y también Un consejo liberante Un intercambio Que fue aprobado Un intercambio Un intercambio De la avenida De la avenida Acapulco Pero bueno Apuntando siempre El vecino Yo como digo No es competencia Si no es Presentación Calidad y servicio Que es lo que intentamos Dar Mayor calidad Con baja velocidad Con coches bajos Y bueno Eso fue aprobado Y siempre Y siempre estamos pendientes Y en charla Con el gobierno Y más que nada Por comentarios Y por A consultar al vecino Que es lo que Lo que más favorece El servicio No te olvides Que el servicio este Fue planteado De una manera Inversa Al recorrido Del 221 Pero cuando fue aprobado Hubo modificaciones Que prácticamente Lo pusieron Sobre el piso Del 221 Y que no era idea ¿Tuvieron Tuvieron que modificar El recorrido O la frecuencia En realidad A Mar de Cobo? Sí, también Porque Nosotros planteamos Una especie De servicio O sea Planteamos un servicio Cada tantas horas Y bueno Se inició Vimos que no teníamos Éxito No 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 elegían Como clientes Este Como alternativa Entonces Abocamos A la parte más principal Y fundamental Que es la hora escolar Que es a la mañana Y a la tarde Como fuese Tradicionalmente Espeso más chiquita En sus años anteriores Siempre cubrió esa parte ¿No? Y bueno Vamos a capear Este invierno Y Y ver si de a poquito Podemos ir mejorando Todo el servicio A Mar de Cobo Y estamos ya hablando Con gobierno Para llegar Hasta La escuela 18 En Aguerruca También Es un servicio Más que se va a regar Muy prontamente Y bueno Le estamos buscando La vueltita Para Este Que no No sea Un servicio Muy a pérdida No te olvides Que estás hablando Con una empresa Pyme Una familiar Que da Trabajo a gente A cada lugar Y Y bueno No somos un monopolio Ni un imperio Ni tenemos Este Una caja muy gigante Tenemos lo justo y necesario Como para sobrevivir Y Y a veces cuesta ¿No? Hacer un traslado A lo mejor De 15 A 20 kilómetros Con poco caudal de pasajeros Entonces bueno Le buscamos la parte económica La vuelta La parte económica Para que una vez que se instale Quede Y no haya que retirarlo También puedo decir Que Esta semana Ya está realmente establecido La frecuencia horaria En días hábiles Porque fue bastante bravo A raíz de los múltiples pedidos De distintas escuelas Para la entrada y salida Si bien se tenían en cuenta Pero ya el hecho De que Mar de Cobo Cambió la entrada Y salida de la escuela Tradicionalmente Siempre entraron los chicos 8 y cuarto Y 16, 15 Entonces en base a ese horario Se desarrolló el resto Del horario en el partido Al cambiar ellos el horario Que lo adelantaron 15 minutos Tanto en la entrada Como en la salida Afectó el servicio En Santa Clara Y hubo que reajustar Todos los horarios A unos minutos Para atrás A otros para adelante Y bueno Luego de La semana que pasaba Que fue bastante Complicada Para darle bien El servicio Como corresponde Ya puedo decir Que a esta semana Tengo ya en condiciones Los horarios De los días hábiles Para ya empezar A publicarlo Y hacer gacetillas Si bien tengo publicado En el Facebook Pero bueno Ya hacer gacetillas Para que aquel vecino Que quiera tener El horario en su casa Nosotros ahora Ya en el día de hoy Y el día de mañana Vamos a imprimir La cartilla de horarios Para que lo tengan Y ya queda establecido En toda la época invernal Recordemos que estamos hablando Con Eduardo Manetta Responsable De Expreso Marchiquitense De la línea 500 De acá Por mi parte Las dos últimas preguntas Primero Que nos recuerdes La frecuencia De los servicios Y el recorrido Y por otro lado También consultarte Que va a suceder El primero de abril Cuando se realice Esta vigilia De los veteranos De Malvinas Si van a tener Algún tipo De servicio especial Correcto Bueno Con respecto A la frecuencia Estamos En días hábiles Cada 30 minutos Minutos más Minutos menos Porque hubo que correrlos Por el tema de la escuela O sea Va a haber un momento Que va a estar a 35 Y otro a 20 Que se entremezcla Con el que viene De Mar de Cobo Que quedan a 15 En esos horarios Escolares especialmente Después bueno Están los horarios Que se van abriendo A partir de las 18 horas Hasta las 21 horas Que es el último servicio A 40 minutos Y a 50 minutos Después están los horarios Principales de la mañana Que son los que salen De la playa dorada Y trae el caudal De vecinos Que vienen a trabajar O se trasladan Por algún motivo A Santa Clara Al mar A partir de las 6.40 De la mañana Y el último servicio Es 21.05 Saliendo de la playa dorada Bueno El recorrido Ya creo que lo saben Viene por dentro De la playa dorada Santa Elena Atraviesa Frente Mar Atlántida Desinvocando Por la ruta Intervalinaria Atlántida Entrando a Santa Clara Por Acapulco Derecho Hasta Río de Janeiro En Río de Janeiro Llegamos a la plaza Le damos la vuelta A la plaza Pasando por el centro cultural El jardín Y agarramos la calle El Dorado Hasta la avenida Montreal Montreal Vamos hasta Las 5 esquinas Hacemos una cuadrita más Que es Trouville Y Doblamos por Trouville Hasta la calle San Francisco En San Francisco Volvemos a doblar Hasta Montevideo La avenida Montevideo Pasando ahí por los supermercados El centro comercial Que hay ahí Y Volvemos Y llegamos hasta Monte Carlos Monte Carlos Doblamos Y pasamos por Lo que es El Centro Perdón El centro jubilado Sí, bien digo El Club Renacer Llegando a Acapulco Y Monte Carlos Donde hay un supermercado Reconocido Tomando Acapulco Hacia Camé Norte Ahí hicimos un cambio Que íbamos por la costa Que bueno Es un Lindo recorrido Doblamos por el paso A la costa Pero sirve para el verano Para decir Bueno Rimbamos la gente Del interior De la ciudad Para llevarlo a las costas A las playas De nuestra Querida Santa Clara Norte Y luego Tomás San Martín Entonces bueno Ahí decidimos Cambiarlo Pasar por el mismo recorrido Seguir por Quintana Derechito Hasta San Martín Eduardo Toda esta Esta información La podemos ver En algún Medio de comunicación En Facebook En alguna página Tenemos una página Que es Expreso Machiquitense Línea 500 Muy bien Y ahí permanentemente Estamos actualizando Las frecuencias Los horarios Recorrido Y todo lo que se va Desarrollando Y bueno Y se va creando ¿No? Como también Se leen Los mensajes De distintos Distintas opiniones De los vecinos Claro Y bueno En el transcurso del día Se va contestando No soy una persona Que estoy permanentemente Con el celular En ese sentido En algún momentito Me tomo unos minutos En alguna espera O en algún momento En el taller O a la noche Muchas veces Y contesto Lo mejor mensaje del día Por ejemplo Recién me termina De llamar una señora Para preguntarme No era de salida Y bueno Ya automáticamente Después que hablo con usted Le contesto Buenísimo Entonces se puede comunicar Con usted Por medio de esta página De Facebook Fanpage Correcto Perfecto Entonces Igual El número mío De teléfono Está prácticamente Es público Y suena permanentemente ¿Querés decirlo? Así la gente Se comunica contigo Sí, sí Cómo no Bueno 223 5 55 6124 Perfecto Lo último Antes de despedirnos Preguntarte Lo que te había dicho En principio Sobre el primero de abril Sí Bien Bueno Ahí hablando Con el presidente Veterano De Malvinas Hemos acordado Que el día Primero de abril A las 19 horas Va a haber un transporte En la entrada De Santa Clara De Santa Clara Al lado del monumento Que hay en Malvinas Para para aquel Que quiera ir A pasar la vigilia En el balneario Parque Mar Chiquita Que se hace tradicionalmente Todos los años Yo participo de ella Porque de alguna forma Estoy aspectado también A lo mismo Y bueno Yo no tengo ningún drama En poner un colectivo ahí Llevar a los que desean participar Y luego que termina A las 12 12 y pico Pegamos la vueltita Y los dejamos acá En Santa Clara del Mar Perfecto Muchas gracias Por esta comunicación Y eso es sin ningún costo Así que Ah, bien, bien, bien Tienen que llevar El equipo de mate Y bueno Sé que van a hacer Creo que van a hacer Lentejas Algo así Y bueno Y los actos Que se hacen Todos los años Bueno Muchas gracias Eduardo No, gracias a ustedes chicos Y también les quiero agradecer Que a veces Sin consultar ni nada Han hecho publicidad Del servicio De una forma u otra Y bueno Eso hace el bien Para este servicio Que es nuestro Información a la comunidad Y bueno Siempre Estoy abierto A escucharlos Cuando deseen Comunicarse O evacuar alguna consulta No tienen más que llamar Buenísimo Bueno Eduardo Maneta Muchísimas gracias Por comunicarte con nosotros Por favor Y los felicito Por otro drama Gracias Un ratito recién Me gusta Gracias, gracias Eduardo Estamos contando En el colectivo Ahí a todo lo que da Cuando pongamos Las pantallas En los colectivos Vamos a ver Si tomamos señal Y lo pasamos Salimos en vivo Buenísimo Gracias Eduardo Hasta luego Saludos Y salíamos en vivo Ahí con Eduardo Maneta Encargado Y dueño Digamos De lo que es la línea 500 Expreso Marchiquitense Ahí también Si querés recordar El número Por si quieren Comunicarse Los vecinos Para conocer más Sobre las frecuencias Y los recorridos Lo anotamos acá 223-5555-6124 Te lo vuelvo a repetir Ahí Desbloquea el celular Anotá 223-5555-6124 Te comunicas Con la línea 500 Para cualquier consulta Pregunta Es nuestra Y aparte está Por lo que vimos Por lo que escuchamos Atenta a las necesidades Del pueblo ¿No? De acá De todo lo que es El partido De Marchiquita Por supuesto Y si querés comunicarte Con la radio También podés hacerlo Vía teléfono Fijo Para dejarnos Algún mensajito Al 450-4215 Y si no También a través Ahora me lo sé en memoria Mirá 223-672-4722 O sea ¿Cómo lo explicaste vos? ¿Cómo lo explicaste vos? No, así lo Entonces aprendés ¿Viste? Sería 223-6 Ahí va 724-722 Facilísimo Muy fácil Yo me lo sé en memoria Yo No tiene nada que ver Que lo tenga ahí en la pantalla ¿No? Claro No, no Eso no está Teniendo nada que ver Tenemos Recién nos comunicamos Se comunicó mucha gente Con la entrevista Que habíamos tenido Con Oviedo ¿No? Carlos Oviedo Que dejó Oviedo que dejó Bastante candente Dejó bastante polémica 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 Declaraciones que llamaron Mucho la atención Sí, obviamente Y ahora vamos a salir Una entrevista Entre un ratito Con la encargada Del movimiento Marcha por la vida Una de las representantes A nivel nacional Lorena Echeverría Alias Pepi ¿Vamos a discutir también ahí? Y yo pienso que sí Pero ella es muy tranquila Muy pasible Así que La gente no quiere Empezar a... O sí Sí, la gente Yo creo que sí Más en el pueblo Una cosa Que le encanta No, pero Vamos a tener Un diálogo inteligente Obviamente Sin banderas Partidarias Por así decirlo Así que bueno En turno a tiro Estamos Nos vamos a un espacio Publicitario Obviamente Con algún temita Señor Encargado de los Controles Nos va a sorprender ¿Qué dijo? Dijo que vayamos a la tanda Y me parece que te hice una seña Ahí un poco Sí, que vas a cobrar Bueno, buenísimo Escuchame Estamos ahora en un ratito De vuelta Con diferentes entrevistas También estamos con el sector Gente de Bien Vamos a escuchar Sí, y nos quedan muchísimas Informaciones todavía Recordemos que todavía Nos quedó este Este mensaje Que nos llega A través de La página De El Ciudadano De Mar Chiquita Que tiene que ver Con una persona Que maneja En contramano Por la ruta 11 Una cuestión Bastante peligrosa Desubicada Acá nos están haciendo Serios Yo te juro Que todavía no sé El lenguaje Pero enojado ¿Viste una cosa? Trato de explicar Hablo Y dice Ah, sí Pero el clima Yo lo dijimos El clima lo dijimos Bueno, pero Recielo o no Porque si Vario Algún tipo de Información Respecto del clima Ya tenemos 14 grados Cinco décimas Sí, sí No sube La máxima va a ser De 15 grados En esta hora Decíamos La humedad De 73% La presión De 1017.6 Ectopascales El viento Del sector Suba a 29 kilómetros En la hora Una visibilidad De 10 kilómetros Nos acercamos Peligrosamente A la máxima Al día Que va a ser De 15 grados Ya estamos Ya estamos pisando La máxima Al día Así que salgan Muy abrigados De sus casas Porque la verdad Se viene una jornada Con mucho frío Sin lluvia Mucha Y muy Húmedos Tampoco Completamente nublado El sol ni se ve Prácticamente Estamos en gran bretales Así que salgan abrigados Así que bueno Nos vamos a un espacio Publicitario Y ya estamos de vuelta Con Caído del Catre Más entrevistas Y toda la información Que tenemos Para levantarte El ánimo Estas mañanas Que vivís junto a nosotros Y acordate Te voy a decir La última En este espacio Publicitario Vas a mandar mensajes Ya estoy viendo Que estás mandando Mensajes 2236 724 722 Mandanos audio Mensajes Que los pasamos Acá en vivo Recién hubo polémica Con el señor Oviedo ¿Viste la cantidad De gente que nos sigue En Instagram? Una cosa de loco 43 Subo de 44 No para No para Hasta el Tinelli Y el Maipo No para Así que bueno Vamos a un espacio Publicitario Estamos de vuelta Tomate un matecito Ya estamos Acompanándote Obviamente Como todas las mañanas De lunes a viernes Caídos del Catre En 919 FM Por Bunker 919 Estás escuchando Caídos del Catre Caídos del Catre Bunker Caídos del Catre En la 919 En Bunker Inicio de espacio Publicitario También en internet Toda la información De Mar Chiquita Está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar Ofertones De tarjeta Familia Aida Videos Don Vicente Tallarín 49.79 Galletitas Oreo Clásicas 31 pesos Harina de maíz Bárbara 1 minuto 18.20 Sal fina Tresal El paquete 8.30 Champú y acondicionador Sedal Por 350 mililitros 93.30 Yerba Nobleza Gaucha Por 500 gramos 38.50 Supermercado Aida Acapulco 356 Envíos Al 460 23.74 Supermercado Aida 50 años Junto a Santa Clara Del Mar Oferta válida Con tarjeta Familia Aida Con todos los medios De pago Hasta el 24 de marzo O hasta agotar stock Vacaciones perfectas Si Viaja por Ruta Atlántica Te llevamos a Mar del Plata A la costa Atlántica Al norte del país Y a Buenos Aires Compra tu pasaje online Por www.rutaatlantica.com Viaja contento Viaja por Ruta Atlántica Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Seguridad Total Calidad Total Durabilidad Total Envasado Total Envasado Total Se nota la diferencia Duran 0800 333 3222 Total Gas La mejor opción En gas licuador Aberturas Ruta 11 Todo en aluminio Y madera Muebles de cocina Y mamparas De baño Con diseños exclusivos Y a medida Durlo Puertas Persianas Vidrios Y mucho más Avenida Aca Esquina Coimbra Atlántida Santa Clara del Mar Teléfono 469 3003 www.aberturasruta11.com ¿Sabías que santaclaradelmar.com Te ofrece un espacio gratuito Para que puedas promocionar tu comercio, servicio, actividad o institución? Entonces, ¿qué esperas para incorporar el tuyo? Enterate cómo ingresando en santaclaradelmar.com El portal de la ciudad Que te brinda toda la información ordenada y actualizada siempre Santaclaradelmar.com Desde 1997 Proyectando nuestra comunidad al mundo Ahora en Santa Clara del Mar No es necesario ir al cajero Retirar efectivo es mucho más fácil En Supermercado Aida Pagá tus compras con tarjeta de débito Y retira efectivo en línea de caja Podés acceder a este servicio con tus tarjetas Cabal débito Mastercard débito Maestro Y Visa débito Retirar efectivo comprando en Supermercado Aida Retiro mínimo de 50 pesos y máximo de 3.000 pesos Consultas en línea de cajas Doctor Leonardo Javier Navarro Abogado Asesoramiento legal Negocios inmobiliarios Defensas penales Divorcios Derecho familiar Avenida Contevideo 891 Teléfono 450 4485 Celular 155 396086 Doctor Leonardo Javier Navarro Asociación de Empleados Municipales del Partido de Marchiquita Llamanos 460 2541 460 2541 Asociación de Empleados Municipales del Partido de Marchiquita En Búnker Fin de espacio publicitario Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete en otro lado, no ves que me caigo, agárrame la mano, cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conté. ¡Suscríbete! 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 Y le desvela el nuevo disco. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con declaraciones fuertes en la mañana ¡Suscríbete! ¡No le gusta su tema! ¡Suscríbete! 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 de mostrar bien, bien a manera ya, no sé si profesional pero prolija, como siempre decimos nosotros somos pro, prolijo, tratamos de hacernos prolijo, digamos. Para que ha caído del cáter, el conductor del programa además es el cantante de Rema esta banda que creció. Mi viejo decía Reuma ¿Cómo anda Reuma? Hijo de puto, de gordo. Así que siempre me bolaseaba, porque él obviamente de otro palo, yo vengo del palo del New Metal, New Rock medio Yanquilandia y él Diango, Nino Bravo y Camilo Sesto, imaginate una cosa que tiene que ver con la otra pero igual yo adopté un montón de cosas que me gustan, ¿no? de la voz, porque era un tipo que cantaba bien Tano, digamos, así medio Diango, también la voz. Está bueno ir agarrando cosas diferentes artistas para... Sí, obvio. De hecho, bueno, cuando estuve ahí en el programa hicimos Cartas Amarillas, que es un tema de Nino Bravo, que lo había escuchado de él pero bueno, cambiando de tema, estamos con el sector gente de bien, ¿eh? Estamos con también con una entrevistada ¿no? Mabel González Ah, muy bien vamos después con... Perfecto, listo Estamos en familia, no pasa nada Estamos cayéndonos del catre Cayéndonos del catre No, no, vamos, entonces cambiamos de repente y tenía todo preparado Vamos con... Perfecto, perfecto Vamos con Pepi Echeverría que es una de las representantes del movimiento Marcha por la Vida que se realizó en Capital Federal Lorena, Pepi Echeverría ¿Cómo estás, querida? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien Bueno, Pepi, contanos cómo fue el movimiento masivo 200.000 personas en Capital Federal en la zona de Plaza Italia Contanos cómo fue vos, obviamente siendo una representante del movimiento a nivel nacional ¿Cómo lo viviste allá? Sí, la verdad fue muy emocionante ver lo que más me sorprendió fue la cantidad de jóvenes que estaban marchando de hecho los jóvenes se reunieron primero en una plaza en unidad de diferentes organizaciones para preparar los carteles para prepararse para la marcha la verdad que fue muy lindo un ambiente hermoso un ambiente muy familiar se cuenta que más o menos unas 300.000 personas Ah, más de lo que sí Sí, 300.000 personas la verdad fue impresionante saliendo desde Plaza Italia hasta el complejo de la Facultad de Derecho y también bueno se contó con esta réplica de la marcha en 200 ciudades de todo el país así que en total estamos hablando más o menos de unas 2.400.000 personas que marcharon en favor de la vida así que fue muy emocionante fue muy lindo estar ahí el ambiente lindo que se respiraba y bueno todos marchando por un mismo sentir así que la verdad muy emocionada de la cantidad de gente que está empezando a movilizarse en favor de la vida Muy bien y siendo oriunda de Mar del Plata ¿cómo ves la movilización en la costa? no tan solo en Mar del Plata sino por ejemplo en el partido Mar Chiquita ¿cómo ves la gente? ¿cómo toma esto? el movimiento ¿no? que se llama bueno algunos lo llaman los Pro Vida algunos los Paranitos Celeste o Salvemos las Dos Vidas la actividad tiene diferentes títulos sí hay diferentes nombres y se está despertando un poco también por ciudades y un poco también por según la profesión que uno ejerza por ejemplo son todos los que son abogados pro vida docentes pro vida jóvenes pro vida médicos pro vida y en diferentes ciudades se van agrupando a través de las redes sociales que se arman los grupos de Facebook se arman también redes de Whatsapp así que en todas las ciudades de la costa también se está formando muchísimo eso y hay mucha gente que de a poco se empieza a sumar a principios como que había un poco de indiferencia o un poco esto de salir a la calle hacer marcha que por lo general está mal visto pero saliendo de esta manera en forma pacífica ustedes pueden ver que las calles quedaron impecables que no hubo disturbios que no hubo roturas de nada sino que marchamos en forma pacífica así que eso es lo lindo y creo que eso también es un punto a favor para que la gente se pueda sumar porque a veces por miedo también uno no quiere no quiere ser parte o tiene miedo que pueda pasar algo malo o también por el desconocimiento de cuáles son las bases de qué es lo que se está realizando es como que a veces la gente se mantiene al margen pero a medida que vamos haciendo un poco público el trabajo que se está haciendo porque no se trata solamente de salir una vez cada tanto con un pañuelo celeste sino que esto lleva detrás un trabajo del día a día que bueno los medios no lo comunican pero esto no es solamente una marcha sino que se está trabajando muchísimo en favor de la vida se está trabajando mucho con las mujeres que están en un embarazo vulnerable bueno de hecho no sé si ustedes están al tanto del 0800 que salió ahora hace poquito ¿cuál es? ¿te acordalo? 0800-333-1148 Everine Rodríguez que es la creadora de este 0800 que pertenece a la fundación Vida en Familia 0800-333 perdoname que te moleste sí 0800-333-1148 muy bien Everine Rodríguez bueno estuvo ahí también en la marcha contando un poco de este 0800 contando un poco de su trayectoria en este trabajo que de hecho este 0800 ya había presentado el proyecto en el Estado y el Ministerio de Desarrollo Social en un principio había firmado un acuerdo que lo iba a apoyar que lo iba a solventar pero bueno hace unos días atrás se echó para atrás todo este proyecto pero sin embargo todas las agrupaciones Provida que como te digo estamos en unidad estamos trabajando mucho unas 200 agrupaciones se sumaron a este proyecto del 0800 y lo estamos solventando nosotros o sea no es que porque el Estado no nos apoye nos vamos a quedar parados sin hacer nada sino que no vamos a seguir no necesitamos el apoyo del gobierno de hecho en realidad sí lo necesitamos pero me refiero que vamos a seguir luchando igual así que este 0800 está solventado por todos los grupos Provida de Argentina y a partir del 1 de abril ya está funcionando en todas las provincias de Argentina Lorena creo que es muy importante poder hacerlo público Lorena buenos días Sebastián Jiménez te saluda buenos días ¿cómo estás? todo bien preguntarte antes que nada además de las marchas y las manifestaciones que ustedes realizan para hacer público este movimiento preguntarle cuáles son las políticas que ustedes impulsan para justamente evitar abortos para concientizar a la gente si también tienen políticas respecto a la educación sexual integral sí justamente es un trabajo que no es solamente como decía no es solamente salir de una marcha sino que esto lleva un trabajo profundo trabajamos muchísimo nuestro fuerte es el trabajo en prevención de abuso sexual infantil que de ahí parte todo y que tiene mucho que ver la educación sexual que tiene que salir desde la familia uno tiene que enseñarle a los hijos a cómo cuidarse porque lamentablemente un abuso un niño no es consciente que está siendo abusado y si nosotros no le damos a los hijos las herramientas de cómo defenderse de poder discernir cuando están sufriendo un abuso van a ser propensos es como que los estamos mandando a la guerra sin herramientas sin armas con los ojos vendados así que esto en realidad parte de una buena educación sexual que es lo que está faltando un poco en nuestra sociedad por eso hay tantos abusos por eso el abuso persiste si bien en los últimos años se empezó a hablar muchísimo en materia de abuso sexual infantil pero si vamos a las estadísticas no han sido modificadas mucho entonces como que estamos manejando mucha información pero esto está persistiendo entonces esto me está hablando de que falta más educación nosotros como fundación vamos mucho a colegios vamos a diferentes lugares nosotros escribimos un libro que se llama cuentos de cristal que habla de educación sexual infantil y se los regalamos a los niños nosotros hacemos eventos para poder comprarlos y que los niños los puedan tener en forma gratuita en sus manos para tener una herramienta en el hogar de cómo abordar este tema porque a veces también pasa en la casa que los padres no saben cómo abordar el tema de la educación sexual o también hay una falsa seguridad de creer que no les va a pasar hasta que pasa si obvio vos estás o sea lo que está en contra los movimientos en marcha claro es contra lo que llaman la ideología o perspectiva de género pero también con lo que es ESI que es educación sexual integral que está impulsada por lo que es por lo que ustedes llaman digamos ideología de género o sea en realidad son dos cosas una cosa es la ESI y la otra cosa es la ESI con ideología de género ¿qué diferencias hay para los que no estamos la ESI no tiene nada de malo lo que pasa es que le han cargado lo que es ideología de género y eso es lo que está mal que ahí es como que ¿qué es la ideología de género? la ideología de género es una perspectiva que habla de la autoconcepción de la persona de cómo se auto percibe en cuanto a su sexualidad el tema es que esto a ver una persona adulta puede auto percibirse como quiera y puede cambiar su sexualidad puede hacer los cambios que les parezca y está perfecto que en su DNI que haga los cambios las operaciones que quiera en su aspecto físico está bárbaro el tema es que esto se está aplicando a los niños y les siembran confusión en su identidad de género a ver si vos sos un niño le empezás a decir bueno vos sos nene pero vos hoy tenés la posibilidad de ser nena y le empiezan a mostrar o eso se hace a través de juegos hay muchos libros que impulsan estos juegos y que los hacen por ejemplo disfrazarse de su sexo opuesto a ver vos sos un niño de 5 años le ponés unos tacos y el nene va a estar feliz porque le parece algo raro esto pasa en los jardines esto pasa en los jardines pasa en los colegios primarios y está pasando no es que porque a veces me toca ir a algunos lugares a dar charlas y les cuento de lo que está pasando y me dicen no, estás exagerando no puede ser en nuestro país no pasa sí, pasa yo estuve de infiltrada en una reunión feminista de docentes feministas y ahí quedó bien en claro cómo lo aplican es más ellos crearon un libro que habla de la emancipación de los niños ellos quieren crear una niñez feminista o sea no podemos estar manipulando a los niños la educación sexual de los niños le pertenece a las familias y ahí explicaban cómo ellos le imponen a los niños el tema de que ellos se experimenten en otro sexo después bueno en otros países donde todo lo que es ideología de género está más avanzado yo miro también mucho lo de los otros países porque lo que sepa cuando ya después lo vamos a recibir nosotros los hacen por ejemplo masturbarse ¿dónde pasa esto? esto es muy fuerte en España por ejemplo sí, en España por ejemplo hay unos talleres que se llaman taller de masturbación hay un libro que lo explica también y los exponen a que se masturben delante de los compañeritos que se tocan entre ellos para que nunca había una escena así sí, bueno y en Argentina pasó también en un jardín en Buenos Aires no me acuerdo ahora el nombre pero en Buenos Aires pasó que a través de una canción que decía bueno me sacó la ropa y bueno y así un nene quedó expuesto delante desnudo y el nene obviamente tuvo un trauma terrible de que era expuesto ¿dónde pasó esto? en un jardín creo que era Verazategui en Buenos Aires nunca había escuchado esta noticia sí, es que estas noticias mucho no se divulgan se divulgan mucho las cosas malas pero estas cosas que están pasando quedan muy ocultas ese es el tema y por eso es que también esto sigue avanzando porque hay mucha falta de información en el manejo de lo que es lo que está pasando en la educación claro bueno entonces digamos lo que es el movimiento Pro Vida o Marcha por la Vida o Salvemos las Dos Vidas va en contra de lo que es la ideología de género influenciando la ESI ahí va esa es la gran diferencia no están en contra de la ESI sino de la influencia de la ideología de género la ideología de género claro perfecto muy bien bueno Pepe entonces tuvieron una movilización bastante multitudinaria en todo lo que fue Argentina se calcula un conteo general de más de 2 millones de personas más de 2 millones de personas correcto tremendo y bueno también ustedes y para toda la audiencia que digamos esté interesada en el tema ¿dónde puede informarse de lo que es como la contraparte de lo que es la ideología de género? ¿cómo puede la gente informarse de todas estas estadísticas que bueno según están verificadas? sí sí por supuesto de hecho este jueves este jueves 28 de marzo en Luro 6.5 7.5 vamos a estar dando en la localidad de Mar del Plata perdóname en la localidad de Mar del Plata vamos a estar dando con la fundación Impulsando Vida una capacitación de ideología de género entrada libre y gratuita nosotros ahí además tenemos a disposición de las personas lo que es el material de ideología de género que se lo pueden llevar con todas las leyes lo que dice la ley qué derechos tengo todo lo que un papá necesita saber todo lo que un docente necesita saber o cualquier persona que esté en contacto con niños ese día lo vamos a estar dando gratuitamente así que pueden acercarse este jueves 28 de marzo 19 horas en Luro 6575 que sería Luro Casi Tres Arroyos así que ahí no tienen excusa porque es gratis así que los animo a que puedan sumarse pueden buscarnos por las redes sociales como Fundación Impulsando Vida y ahí bueno vamos a poder responderles todas las preguntas que necesiten o los materiales que necesiten poseer bueno Lorena muchísimas gracias Lorena Pepe Echeverría estuvo comunicándose con nosotros gracias por comunicarte y bueno seguramente en alguna ocasión también podamos tener otra entrevista como no muchísimas gracias abrazo gigante abrazo y bueno estuvimos hablando con Lorena Echeverría cerca de lo que es el movimiento Pro Vida os hablemos las dos vidas representante a nivel nacional y oriunda de Mar del Plata que nos comentó cómo es el movimiento y a lo que digamos en lo que están en la oposición vos qué pensás Sebastián Jiménez te vi intenso en algunas partes sí porque hay una cuestión usted es periodista y tiene sí recordemos que este sábado se realizó esta marcha se replicó en todo el país a Cámara del Plata también se vivió cuestiones que me llaman la atención no sé nunca había escuchado esa información que nos daba me llama la atención que no haya salido en ningún medio esa cuestión y hay diferentes intelectuales digamos que están dando estas estadísticas como Agustín Laje que posiblemente también lo terminamos saliendo al aire son personajes que algunas veces también generan estos polémicos datos viste que estas estadísticas y lo que pasa en los países donde lo que llaman ideología o perspectiva de género está tomando un papel mucho más importante y ellos lo que están en contra digamos es en el estatismo digamos de toda esta movilización ¿no? obviamente en contra del aborto en contra no del aborto eso también está bueno aclararlo porque también se desvirtúa todo tipo de discusión en torno a este tema como pasa casi todo más acá en Argentina que hay grietas por todos lados y más cuando se polarizan las cosas exactamente hay que dejar en claro que porque dice algunos prueba aborto en contra del aborto en contra del aborto creo que estamos todos incluso pañuelos verdes yo no creo que la gente de pañuelos verdes estén a favor del aborto obviamente están a favor de la legalización del aborto que no es lo mismo claro y también ¿quién puede ser pro-aborto? no, nadie yo creo que nadie con sentido común o con un poco de humanidad ¿no? pero bueno lo que explican digamos todos estos movimientos es que como que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que tienen fines políticos y de meterse en lo que es los asuntos del Estado ¿no? hay como una especie de conspiración ¿no? yo tengo una opinión formada respecto de esto que tiene que ver con si ya lamentablemente no puedo salir del tema político ¿no? creo que es un un debate que se abrió y que favorece completamente al gobierno porque a ver ¿a qué me refiero a esto? a desvirtuar la información volvemos al mismo tema plantean una una problemática que es real ¿no? la problemática del aborto no es ni nueva ni ajena a la realidad argentina por supuesto creo que hay temas muchísimo más importantes a ver no digo que no sea importante porque por supuesto para la persona que tiene que afrontar una situación como un aborto o como analizar un aborto por supuesto que es grave pero creo que le sienta bien al gobierno por ejemplo que se arma esta grieta esta discusión porque vos ves que se matan es que le sentó bien le sentó muy bien el año pasado la verdad somos 50 millones argentinos creo que los 50 millones argentinos nos preocupa más hablar de economía de la inflación de cuestiones que son realmente que nos atañen a todos claro y no sé si el tema aborto preocupa a los 50 millones de argentinos creo que es más la discusión y me paro de esta vereda y la otra para generar un lío y desvirtuar un poco las noticias que si son más importantes me parece claro a que me refiero a que vos planteas algo que a cuánta persona puede afectar el tema del aborto realmente y las no sé mucho el tema de las estadísticas pero pero hay obviamente varios pero igual esto te lo vuelvo a decir no creo que sea un el ministro de salud de la nación impulsa el debate porque hay que tener en cuenta que en la campaña electoral de Mauricio Macri él iba a decir que este tema no se iba a debatir menos en su en su gestión por así decirlo en el medio justamente vos lo dijiste perdón que te corte en el medio de todo el debacle económico que hubo el año pasado se empezó a tomar de nuevo la discusión por lo que era el aborto y obviamente que sirvió estamos hablando a nivel político son discusiones que sirven para para ocultar otras cosas que si nos preocupan a todos a ver que se apruebe una ley de aborto o que no se apruebe la verdad que a la mayoría del argentino no afecta no afecta afecta si a un sector obviamente se respeta y se entiende lo que afecta pero uno ve las marchas y parece como si todos estuviéramos por abortar nos impiden y la verdad que no la verdad que es un debate que es polémico que va a ser polémico que siempre va a haber dos posturas el que piensa de un lado no lo vas a convencer de que piense es que son justamente si utilizo una temática o una cuestión pasó con el matrimonio igualitario muchísimas discusiones hubo en su momento si recordás no fue tan masiva como el tal no pero si hace unos movimientos se ve 2009 fue 2010 2012 donde se empezó a hablar de la comunidad homosexual de los gays la verdad que ¿cuántos gays o homosexuales hay en Argentina en comparación de los 50 millones argentinos son una minoría y la verdad que es un tema que afecta como afecta a montones de temas por supuesto pero a minorías no son temas que deberían estar en un primer puesto en una agenda por ejemplo no, no completamente comparto lo digo que no deben estar si deben estar por supuesto claro estamos todos de acuerdo en que deben estar no se si son los temas que nos influyen a todos parece que son otros los temas que nos influyen a todos si obviamente que nos terminan perjudicando a la mayoría incluso también a estas posturas o personas que son gays como se llaman pero bueno son temáticas y discusiones inmensas son mas sociales que claro no hay una que afecta a la realidad de todos obvio obvio pero bueno también nos terminan perjudicando a todos son cosas que nos terminan perjudicando a todos como ciudadanos así decirlo y bueno vos que estás del otro lado te podés comunicar con nosotros a través del 223 2236 724 722 y que pensás de todas las entrevistas que tuvimos recién nos comunicás nos mandás un mensaje cuál es tu postura también porque obviamente nos interesa si por supuesto vos te nos pueden enviar ahí yo recomiendo que me den audios y si así te podemos sacar y que se presenten también que se presenten porque ahí mandaron unos mensajitos de gente que no se presenta digan quiénes son digan quiénes son anónimos no tienen terlipe dale mandate al frente no pasa nada pensá diferente no hay problema acá salieron recién dos personalidades que piensan obviamente diferente a lo que puede llegar a pensar otro sector bienvenido sea y bienvenido sea obviamente obviamente que nosotros se han caído del cáter generamos nuestra postura acá nos manda nos manda un saludo nuestro colega mira lo que les le da Juan Xusta hola buen día están saliendo bien acá en Castelar no estás en este grupo vos son unos giles ustedes no me ponen claro son unos giles porque no me quieren echar después el tipo la está pasando bien pero nosotros estamos acá con un bolón que es terrible que un tema que el otro temas candentes acá han caído del cáter terrible bueno entre un ratito estamos con el tirador por así decirlo con el tema del día gente de bien y queríamos dejarlo obviamente frutillita del postre vamos a estar hablando de gente que actúa en beneficio del prójimo así que qué lindo esto qué lindo empezar la semana sabiendo que hay gente que se preocupa por el otro así que bueno nos estamos yendo a un espacio publicitario ya estamos de vuelta con caídos del cáter acá en Bunker 91.9 por Bunker 91.9 estás escuchando caídos del catre en Bunker inicio de espacio publicitario también en internet toda la información de Mar Chiquita está en ciudadanoweb.com.ar ciudadanoweb.com.ar son ofertas imperdibles de Tarjeta Familia Ida Aceite Molto Girasol por 900 mililitros 50.99 Alcohol Etílico Porta por 500 mililitros 37 pesos Arroz Dominante Largo Filo por 1 kilo 23.70 Arvejas Marolio en Tetra 13.90 Atún Bahía Desmenuzado 40 pesos Edulcorante Dulcre por 50 sobres 30 pesos Supermercado Ida Acapulco 356 Envíos al 460 23.74 Supermercado Ida 50 años junto a Santa Clara del Mar Oferta válida con Tarjeta Familia Ida con todos los medios de pago hasta el 24 de marzo o hasta agotar stock Vacaciones perfectas Sí Viajá por Ruta Atlántica Te llevamos a Mar del Plata a la costa Atlántica al norte del país y a Buenos Aires Compra tu pasaje online por www.rutaatlantica.com Viajá contento Viajá por Ruta Atlántica Ruta Atlántica Sumate al placer de viajar Seguridad Total Calidad Total Durabilidad Total Embasado Total Garrafas y cilindros Total Gas Se nota la diferencia Duran 0800 333 3222 Total Gas La mejor opción en gas licuador Santaclaradelmar.com tiene una importante novedad para contarte A partir de ahora podés descargar la nueva app para tu celular Toda la información que necesitas ahora la tenés en la palma de tu mano con la última tecnología al servicio del turismo y del comercio local Si visitás nuestra ciudad no podés dejar de tenerla Además también tenés todo lo necesario para que tu estadía sea segura Descargala gratis y compartila con tus amigos santaclaradelmar.com Desde 1997 proyectando nuestra comunidad al mundo ¿Tenés comercio en Santa Clara del Mar y la zona? Punto más mayorista Acercate a conocernos en Cardiff 953 Santa Clara del Mar Hacé la diferencia en gasto de tiempo y combustible Tu punto más cerca más cómodo y más rápido Punto más mayorista Sorteo, apertura orden de compra por 4.000 pesos ¿Sos comerciante? Conocé Punto más mayorista Ingresá a redcultural.marchiquita.gov.ar Visita y descubrí en un solo sitio los espacios en los que se concentra todo el acervo cultural del distrito Enterate de todos los eventos de cultura y educación a través de nuestra agenda redcultural.marchiquita.gov.ar Singhería Santa Clara Nuevos dueños Fabricación propia Venta y colocación en obras de Canaletas en general Sombreros Salidas de calefacción Bajadas Embudos Conversas Cajones interiores y mucho más Singhería Santa Clara con presupuestos sin cargo Llámanos al 0223 6877 384 o encontrános en Avenida Montreal 459 Singhería Santa Clara Fábrica de tanques de polietileno M&M Roto Molde Una industria Santa Clarense Atención a mayoristas 10 años de garantía 460 2055 Arbolito Cooperativa de electricidad Internet y sepelios Acompañando al partido de Marchiquita Siempre Arbolito .org .ar En Bunker Fin de espacio publicitario Un día verónica despierta Le molestó la luna Por la ventana abierta Llegó una carta desde el frente El cántaro se rompe Y se secó la fuente Va a decidir qué hacer Cuando despierte el todo Y borrar con la mano Lo que ayer Escribió todo el todo Habrá que ver Si la crónica Verónica reacciona A verónica a mitad Tiene muy poca maldad Pero está cansada de esperar No tiene muchos años Pero le hicieron daño Rompió una lanza por la risa Pero no tiene frisa Y se ríe muy poco No va a decidir qué hacer Cuando no sople más viento No sabe distinguir el amor Y hay cualquier sentimiento Quiere vivir Una vida diferente cada día Y la verónica a mitad Está en la flor de la edad Pero está cansada de esperar En la ventana hay una nota El pájaro no vuela Tiene las alas rotas Media verónica lamenta Que el tiempo se consume Y lo demás no cuenta La vida es una cárcel Con las puertas abiertas Verónica escribió En la pared con la tripa Revuelta Y nada que ver No habrá flores en la tumba El pasado La verónica a mitad Dice siempre la verdad Pero está cansada de esperar No habrá flores en la tumba No habrá flores en la tumba Calamaro Qué grande, Calamaro Bueno, tuvimos Entrevistas bastante particulares hoy El día de la fecha, empezamos la semana Con todos, pero sabés que nos falta Juan Schulte nos falta acá Sí, pero aparte, mirá, pobrecito Tenés razón, bueno, en primer lugar A Juan, pero en segundo lugar Vienen invitados y no nos traen Factura, no nos traen nada Ya sé que estamos gordos Pero para qué querés una factura si no llega el mate Empezamos con los reclamos Vos viste que recién, nunca te recomiendo Arrancar un bloque Con una Paso, ¿cómo se llama? Con una Don Satur Biscocho, porque no tenés que traer tu paso de agua Una pata en el pecho Con un bizcochito Antes de ir con la próxima entrevista que ya la tenemos en línea Recordar primero que tenemos una temperatura De, llegamos a la máxima Vamos, 15 grados Bueno, hasta que llegamos Un día frío hoy a las 11, 7 de la mañana y tenemos Ya la primera entrevista Sí, sí, tenemos a Mabel González saliendo al aire ¿Cómo andás Mabel? ¿Nos escuchás? Sí, muy bien Buen día Buen día Bueno, acá estamos En plena tarea Estoy con los chicos plantando Muy bien Bueno, queríamos Mirá, el sector De hoy El tirador Lo tenemos Segmento Segmento Por así decirlo Me enrosqué solo Es gente de bien Gente que ayuda al prójimo Y bueno, te seleccionamos a vos Porque, bueno, una vuelta Me comentaste Y nos comentaste Que estás con Todo lo que es Las acacias Contanos un poquitito De qué se trata Esto que Impulsaste vos Bueno, yo no lo impulsé Ah, mirá Es un lugar municipal Ahí va Que se hizo Antes de que yo llegara Cuando yo llegué Vine como profesora de huerta Recién se estaba iniciando No había ningún taller Yo vine como profesora de huerta Yo hace 20 años Que trabajé como voluntario Entregando las semillas De linta Muy bien Acá me conocerá todo el mundo Viste, dando clases para el linta Y entregando las semillas Es mi pasión la huerta Mirá Para algunos Se parecerá medio aburrido Pero para mí es mi pasión No, no, no De hecho Tengo tiempo para esperar Porque acá es cuestión de esperar Que todo salga Sí, ¿no? Me comentabas también Lo que era la Lo que estabas haciendo Con la escuela Digamos, con chicos Con capacidades diferentes ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó en verano? Tuviste un puesto Sí, esto es un centro integrador Muy bien Acá se integra Discapacidad Sí Con toda la población En general Con todos Los que quieran venir A hacer los talleres Perfecto O sea, los talleres Son para todos Abiertos Desde ya Las Acacias Tienen personas Con discapacidad Pero que La idea es Que nos integremos A todos No que nos Si no nos Quieren venir a vernos Nosotros salimos A verlos Es así Qué hermoso Y acá Bueno Estamos con los chicos Puede venir Cualquier persona Mayor de 18 años Con discapacidad Porque En la escuela 503 Sí Los chicos A los 18 años Se crezan Y no tendrían En Santa Clara Otro lugar Para seguir estudiando Capacitándose Claro Capacitándose En talleres Entonces acá Va a ser Una capacitación Permanente Perfecto Tenemos huerta Y panadería Por ejemplo Yo tengo un familiar Que también cumplió Fue mayor de 18 Cerezo todo ¿Cómo hago Para ir A las Acacias En qué lugar queda Para la gente Que no sabe A qué número Se puede comunicar Mirá Acá Nosotros no tenemos Teléfono Nos estamos Comunicando Por mail Bien Pero El mail Es lasacacias Sí Arroba Gmail Punto Com Punto Ar Perfecto Arroba Gmail Estamos Estamos hablando Con Mabel González De De las Acacias Mabel buenos días Sebastián Jiménez Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Bien Muy bien Recién me quería Quedar con esto Que lo decías un poco De Por la humildad Que te destaca Decías Que es un tanto Hay gente que le puede sonar Un tanto aburrida Este tema De las plantas Pero la verdad Que no es así No solo que no es así Sino que es importante Tanto para el medio ambiente Como para Integrar a estos jóvenes A realizar una actividad Que es importante Y tiene también Salida laboral Sí El proyecto acá Mi proyecto Porque este es un proyecto Que lo armé yo Y ya lo tengo Con la salida laboral Armado Nosotros Tenemos Bueno Todo adaptado Los canteros Tenemos un invernáculo Y tenemos canteros Todo en altura Porque viene Ya he pensado Por si alguna persona Viene en silla de rueda Viene una chica En silla de rueda O sea que Todo se puede Trabajar sentado No estamos No hacemos mucha actividad Parado Aunque muchos pueden Hacer actividad parado Pero para que sea Todos igual Acá estamos En un proyecto De igualdad Tenemos una compostera Vos que hablabas Del medio ambiente Acá Trabajamos todo Con material reciclado Se le explica A los chicos Por qué Usamos nada más Que toda la basura Que encontramos Y la convertimos En maceta En canteros Tenemos una compostera Donde hacemos el abono Que ahí va todo El material verde En desuso Incluso traen algo Del residuo De cocina De ellos Porque nosotros Acá no tenemos Y tenemos que agregarle Que serían Las cáscadas de huevo Las pelas de la papa De verduras De frutas Así Con la abonera Ya desde que empezamos A funcionar Tarda seis meses Hasta que se madura Todo ese contenido Y se hace tierra Ya uno de los canteros Ya lo llenamos Con la primera abonera Ahora vamos Por una segunda Y Yo lo que te decía De la salida laboral Aparte de tener acá Todo lo que plantamos Tenemos un Kiosquito Un negocio Porque sería Daría para Kiosquito Que lo tenemos En la rotonda Donde tienen En la rotonda El viejo contrabandista Sí, sí Se vio eso Toda la temporada Sigue el ajedrez Y estamos nosotros Que está hecho Todo con material reciclado También Tiene paredes verdes Y ahí los chicos Venden Todo lo que venden No todos están bien El mismo día Para ir a vender O sea que El que tiene ganas Que puede Va a vender El que va a vender Si va uno Lo que se recauda ese día Se divide con él O se le da a él Si van dos Se dividen dos Cuando terminamos La jornada Se cuenta el dinero Y los que fueron Se dividen partes iguales Que bueno también Fomentarle al vecino Al turista que viene También Que además de la colaboración Económica También es un abrazo Al alma A estos jóvenes Que pueden ver Ese fruto Del sacrificio Que hacen ahí Y tener la interacción Ahí con la gente Sí La verdad Necesitaríamos Que vayan pasando Todos los vecinos Aunque sea Compren una plantita Claro Porque ahí Se está practicando Cómo dan un vuelto Y yo Pienso que ese Es el futuro negocio Para ellos Ahora están practicando Están viéndolo Hacemos las plantitas acá De acá las llevamos Allá para vender Y bueno Y ellos están muy ansiosos Cada vez que van A ver cuánto venden Claro Obvio Le generas esa Y más que este jueves Llevamos Lo que se hace En panadería Se hacen mayormente O bizcochitos Galletitas dulces secas El otro día Estuvo Especial Porque hicieron Bombitas Con crema pastelera Cuidado que se viene El mangazo De parte de la radio Me parece Vamos Vamos Queremos probar Algo de eso En algún momento Martes y jueves Si está lindo No abrimos No abrimos siempre Porque ahora está feo El día que está lindo Que no está muy frío Y que hay sol Abrimos Que lindo Bueno invitamos a toda la audiencia Claro Claro que vayan Claro Abrimos a partir de las 4 de la tarde Abrimos 2, 3 horas Y bueno Así que cuando vean lindo Dan la vuelta Los vecinos pasean Y de paso se llevan una plantita Tenemos plantitas de huerta Tenemos crasa Acá mayormente Lo que preparamos Son plantitas de huerta Ahora tenemos 200 De repollito blanco Repollito colorado Apio 200 de cada una De remolachas Y esto A su vez Este proyecto Lo tenemos con los vecinos Como es integrador Queremos atraer al vecino Entonces todos los vecinos Que hacen huerta Hasta ahora tenemos 10 huertas ¿Cuántas personas participan? Acá Y ahora están participando Los nuestros son 6 Pero estamos haciendo Con la escuela especial Están viniendo los chicos Todos los días Que tenemos A los talleres Están viniendo ahora Desde hace 2 semanas Como los chicos Del último año Para que se vayan conociendo Hagan los talleres con nosotros Los alcanzan Un maestro integrador Que se queda con ellos Y ellos participan con nosotros Así que con ellos Por grupo Hay de 12 a 14 chicos Que lindo Bueno Mabel La verdad Estamos muy contentos De que podamos Podamos darle luz También a esto Que quizás para algunos No saben No se dieron cuenta O simplemente O simplemente Vieron un puestito En el paseo de artesanos Y bueno Hay detrás un trabajo Impresionante Que como vos decís Cada plantita Lleva 6 meses En dar fruto Aproximadamente Así que Bueno Esto se debe Al esfuerzo tuyo Y obviamente Todo tu equipo De profesores Integradores Como vos lo denominaste La verdad Estamos muy contentos Y bueno Queríamos darle luz Y que la gente Pueda saber Que también colabore Obviamente En todo este movimiento Hermoso Que estás llevando adelante Bueno Los chicos Te van a saludar Todos juntos Saluden a la radio Hola 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 Qué lindo Ahí tuvieron un saludo De todos Bueno Gracias Mabel La verdad Gracias a todos Porque ellos los estaban Escuchando Yo les avisé Y estaban escuchando Bueno Mabel Te mandamos un fuerte abrazo A vos y a todo tu equipo Bueno Gracias por comunicarte Con nosotros Bueno Gracias por sacarnos Al aire Que todos se enteren Porque esto es medio silencioso Así se enteran Lo que hacemos Y pueden Pasar a buscar Una plantita Listo Bueno Muchísimas gracias Mabel Gracias Besos a todos Chau Chau Tremendo Tremenda la entrevista Que tuvimos Un saludo a los chicos Que nos están escuchando A través de la radio No cambien la radio chicos Sigan escuchando FM Bunker Por la 91.com Y así que Hablando de gente de bien Como estamos hablando Hay una historia Muy linda Que salió también Por todos los medios De comunicación Y diarios digitales También Que dice que Un joven A pesar de su joven edad Y de las advertencias De sus amigos y familiares Este valiente joven Hizo todo lo posible Para obtener La guarda legal Del niño Que cuidó en el hospital La historia de Matías Patología Fuerte A mediados de marzo Los medios de comunicación A ser visibles Esa calidad de gente Salir salir al aire Con un audio Podés mandarnos un mensajito Whatsapp O sino también Sumarte a nuestras redes sociales Ahí en Instagram Estamos como Ciudadanos.msh También obviamente Salimos en el canal De Clara Visión Que sale en directo Ahora en este mismo estante En nuestra página web Nos están viendo Ahí por el ciudadano web Por ciudadano web Punto com punto ar Cambiando opuestamente Sí opuesta Vamos De gente que hace bien Pasamos a gente que hace mal Lamentablemente En el partido de Mar Chiquita Porque se viralizó A través de las redes sociales Sobre el accionar De una persona Totalmente imprudente Estamos hablando De un mensaje Que nos ha llegado A través de El Facebook De El ciudadano De Mar Chiquita De un hombre De Santa Clara del Mar Que dice Quiero alertar a los vecinos Este automóvil Y pone ahí Algunas imágenes Del vehículo Que se ve en la foto Creo que es un 206 Un Peugeot 206 Con chapa patente Y no es importante La chapa La vamos a decir igual LZU 281 Repetimos Un 207 Con chapa patente LZU 281 Que es la segunda vez Que se lo encuentra Este hombre Que lo denuncia En la ruta 11 Circulando Escuchá esto Circulando en contramano Sí, sí, sí Por la ruta 11 En dirección Hacia Mar del Plata Entre la rotonda De Camel Norte Y la avenida Acapulco Hizo más de 500 metros Dice este vecino En contramano Y se pasó Sí, se pasó Por el retoma De la ruta En dirección Hacia Mar del Plata No puedo entender Qué clase de persona Pone en riesgo La vida de todos Y la misma también Conduciendo así Pero debe ser Alguien de la zona Porque volvió a ingresar De Santa Clara De Santa Clara del Mar Lo veo por la rotonda Así que este vehículo Se lo ve frecuentemente Realizando una maniobra Completamente peligrosa Repetimos la patente Estamos hablando De un Peugeot 207 De patente LZU 281 A ver, pasa En frente De la comisaría Segunda De Santa Clara Del Mar Así que sería bueno También que las autoridades Tomen cartas En el asunto Porque la verdad No se puede permitir Que una persona Tanece esta maniobra Por ahorrarse ¿Cuánto? Un kilómetro Tiene que hacer Para agarrar la rotonda Y retomar hacia Santa Clara A ver, recordemos Es una persona Que sale de Camel Norte Recorre toda la ruta 11 En contramano Ingresa a Santa Clara Luego sale Y no es la primera vez Que se lo ve Tremendo, eh Tristísimo Gente Sí, sí, obviamente Gente que hace el mal Que hace el mal Sí, obviamente Imprudencia Ineligencia Quizás esta persona O se dará cuenta O no se dará cuenta No tengo ni idea ¿Cómo no se va a dar cuenta? Sí, bueno, qué sé yo ¿Cómo no se va a dar cuenta? Es lamentable Que exista gente así Que le importe tampoco La vida del prójimo Y la propia también, ¿no? Te da un poco de risa Pero a la vez A ver, estuvimos De hecho hablando Con personas Que han sufrido Accidentes de tránsito A familiares cercanos Por estas negligencias De gente Que no sé No sé No sé qué tiene en la cabeza La verdad que no Querés buscarle la vuelta Y no la encontrás Acá nos llega otro mensajito De parte de Juan Schultai ¿Cómo está? ¿Qué dice? Yo pensé que íbamos a saludar Cordiosamente No, no, guardioso Yo estoy laburando más Que usted ¿Qué estará haciendo? Así que Bueno, a ver si sale en vivo Se compromete a salir al aire En algunos minutos Va a salir en vivo Muchacho En el último bloque Va a ser para Juan Porque tiene muchísimo Para hablar de deporte No solamente lo que pasa En Marchiquita Si no lo que ya veníamos hablando De la selección argentina Lo tenemos al corresponsal En Buenos Aires Que va a salir En unos minutos Al aire El corresponsal Al móvil Directo De Caído del Catre En Buenos Aires En la localidad ¿Dónde estuvo este movimiento? En Morón Creo que por ahí estuvo Él anda por todos lados No le importa nada No le importa nada A ver un familiar Del Pastor Joao Seguramente Lo vamos a tener el viernes también El viernes dándonos la bendición El viernes explota este programa Sí, sí, sí Va a darnos Bueno, mañana tenemos un segmento Que después vamos a tirar El coso Todos los días tenemos diferentes Como se llama Títulos O rojas de ruta, ¿no? Sí, espacios Espacios distintos Que vamos a transitar Por esta mañana ¿Sabes qué me animé a hacer? ¿Qué? A ver si está Vamos a armarlo ahora, amigo Martes Martes Mistéricos ¿Qué sería? Claro, por ejemplo ¿Quién está ¿Vos sabés algo De la masonería? Ponele No ¿De los Illuminati? No, no He visto videos de YouTube Muchísimo Con teorías conspirativas Muy fuertes Sí, bueno Vamos a hablar De diferentes conspiraciones ¿Murió Kurt Cobain? ¿De verdad? ¿Lo mataron? ¿Se suicidó o lo mataron? ¿No estaba claro eso ya? No, no Ahora salió un quilombo de rito Pero pasó en los noventa ¿Pero qué pasa detrás Del club de los veintisiete? ¿Por qué murieron a los veintisiete años? Yo tengo miedo Acá en Argentina también pasó, ¿no? Con Rodrigo, por ejemplo Rodrigo en la ruta ¿Cómo se llama? No, pero Gilda tenía más de veintisiete Me parece Bueno, pero en la ruta ¿Por qué en la ruta? No, no Lo que llamaba la atención Es el club de los veintisiete Es fuerte Bueno, no vamos a poner Obviamente Bueno Jim Morrison Creo que está en ese club Jim Morrison Amy Winehouse ¿Por qué no? Ah, Amy Winehouse también Tenemos Ahí para investigar Te pusiste Enigmático Misterioso Expedientes secretos Bueno, pero vamos a ¿Te gustaría? ¿Te gustaría armar algo? Sí, obviamente Y debatimos un tema A ver qué piensa también la audiencia Por ejemplo Uno de los temas fue ¿Quién mató a Kurt Cobain? Lo mataron Fue una conspiración De Kurt Nilou La esposa Que decidió matarlo ¿Hay un temita de Nirvana Ahí para poner? Buscamos un temita de Nirvana Te está metiendo con fuerza Que no conocés Sí, sí, sí Está la silla Detrás Un quilombo No metes en cana Así que bueno Pero puede ser Puede ser que No tenemos Kurt Cobain No tenés un tema de Nirvana Que a la gente le gusta ¿No? No se puede Ahí Adrián tiene que moverse Qué bárbaro Este operador Que cuando no quiere poner algo Se pone el traste Y también Desearíamos un matecito acá ¿Eh? Cuando quieran Ya que No nos dan faturita Nada Un matecito calentiqui Ya que hablamos de Personalidades de Marchiquitas Seguimos repasando Las noticias De El Ciudadano No Kurt Cobain No Veníamos con el tema De las noticias Ah, está bien Esto me dijiste Que lo íbamos a inaugurar El martes Sí, seguramente Todos los martes Vas a investigar Todas las muertes De los paposos Todas las muertes Todo Todo lo que pasa A ver qué hay detrás Vamos a contarte El plan Posiblemente Te cuentan algo Vos tenés que encontrar La contraparte Lo que pasa Lo que vos pensás que pasó O los estudios piensan que pasó Pero se metió la escopeta Sí, sí No, pero puede ser Que lo hayan Puesto a la escopeta Y Una teoría muy similar No sé si te acordás Del caso De Bueno, como no te vas a acordar No De De Jabran Claro También se tejieron Muchísimas Hipótesis Respecto de La Vos sí que te digo Están en una isla Ahí pasando la bomba Junto con varios Junto con varios Que hay acá Que supuestamente No están Y se dicen que sí Hay muchas islas Que son ¿Cómo llaman? No están ni registradas Son cositas Y la capaz Y la llevan ahí A todos Lo hacen pasar Los mejores momentos De su vida Y Puede ser Hay otras Otras conspiraciones A nivel nacional Que también dicen lo mismo Por supuesto Pero nos vamos a meter En un terreno Medio jodido Mejor Acá Franco Me dice acá Los controles ¿Qué te dicen? Te lo tiro al tema Y vamos a la tanda Nos dicen Así que bueno Vamos al temita Te mando al frente Te mando al frente Matías Siempre Respondéle un poco Matías Siempre me manda cosas Mensajes acá ¿Qué pasó? Un silencio terrible Silencio de radio Muerte Mistéricos Mañana estaremos debatiendo Escuchá cómo suena eso Posible asesinato A Curco B Qué lindo Tocaba más o menos La guitarra igual Hermoso Yo mi hermana Ahí Dos una Como me gusta ¿Qué te parece Nos vamos a la tanda con esto? Y nos vamos a la tanda Así como muy Muy mistérico O sea la música De Nirvana Era muy Psycho ¿Vos decís que yo Sí Bueno, bueno Nos vamos Toma un batecito Y ya estamos de vuelta Vamos con Nirvana Take your time Hurry up Chorces Yours Don't be late Take your rest As a friend As I want you to be There's a trend There's a trend There's a friend There's a new memory 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 When I swear When I swear That I don't have guns No, I don't have guns No, I don't have guns No, I don't have guns Memory 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video También en internet Toda la información de Mar Chiquita está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar Ofertones de tarjeta familia Aida Videos Don Vicente Tallarín 49,79 Galletitas Oreo Clásicas 31 pesos Harina de maíz Bárbara 1 minuto 18,20 Sal fina Tresal, el paquete 8,30 Champú y acondicionador Sedal por 350 mililitros 93,30 Yerba Nobleza Gaucha por 500 gramos 38,50 Supermercado Aida Acapulco 356 Envíos al 460 2374 Supermercado Aida 50 años Junto a Santa Clara del Mar Oferta válida con tarjeta familia Aida Con todos los medios de pago Hasta el 24 de marzo o hasta agotar stock ¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica Te llevamos a Mar del Plata, a la costa Atlántica Al norte del país y a Buenos Aires Comprá tu pasaje online por www.rutatlantica.com Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar Seguridad total Calidad total Durabilidad total Envasado total Garrafas y cilindros Total Gas Se nota la diferencia Durán 0800-333-3222 Total Gas La mejor opción en gas licuador ¿Sabías que santaclaradelmar.com te ofrece un espacio gratuito Para que puedas promocionar tu comercio, servicio, actividad o institución? Entonces, ¿qué esperas para incorporar el tuyo? Enterate cómo ingresando en santaclaradelmar.com El portal de la ciudad que te brinda toda la información ordenada y actualizada siempre Santaclaradelmar.com Santaclaradelmar.com Desde 1997 Proyectando nuestra comunidad al mundo Doctor Leonardo Javier Navarro Abogado Asesoramiento legal Negocios inmobiliarios Defensas penales Divorcios Derecho familiar Avenida Montevideo 891 Teléfono 450-4485 Celular 155-396086 Doctor Leonardo Javier Navarro Encontrá toda la línea de colchones Piero en Avermar Piero, Piero, es el mejor colchón Avermar Acapulco 750-469-3544 Piero, es el mejor colchón Casa Pepo En Avenida Acapulco 926 Materiales eléctricos Iluminación Cables Térmicas Lámparas Cerraduras Picaportes Fichas Módulos Casa Pepo Avenida Acapulco 926 Santa Clara Asociación de Empleados Municipales del Partido de Marchiquita Llamanos 460-2541 460-2541 Asociación de Empleados Municipales del Partido de Marchiquita Ahora en Santa Clara del Mar No es necesario ir al cajero Retirar efectivo es mucho más fácil En Supermercado Aida Pagá tus compras con tarjeta de débito Y retira efectivo en línea de caja Podés acceder a este servicio con tus tarjetas Cabal Débito Mastercard Débito Maestro Y Visa Débito Retirar efectivo comprando en Supermercado Aida Retiro mínimo de 50 pesos y máximo de 3.000 pesos Consultas en línea de cajas En Bunker Fin de espacio publicitario Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Un Drácula con tacones Era un pop violento que vio El gran estilo siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Platicamos un tiro al pichón Y un test para ir al espacio Con mi delicioso campeón Y el rock como todo llanto Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Casi ya no llora Atrapado en mi libertad Fue un esclavo sensible y chillón Y fácil para el gatillo Atrapó un beso bien hecho Con ojos al rojo vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Un Drácula con tacones Era un pop violento que vio El gran estilo siniestro Ahora ya no llora Preso en mi ciudad Por Bunker 919 Por Bunker 919 Estás escuchando Caídos del Catre Atrapado en mi libertad ¡Gracias! 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 Por Bunker 919 Por Bunker 919 Estás mañana con los redondos Ya llegando al mediodía Para vos que estás ahí cocinando La comidita Esa cebollita picadita ¿Te has mandado un mensaje en directo a tu mamá? No, si mi hija no cocina Al otro día hablaste No, cocina rico pero cuando cocina Hay un saludo gigante a mi vieja Tenemos... Para vos que estás ahí preparando la comidita O yendo a buscar a los nenes al colegio No te podés despegar de la Bunker No te podés despegar Pero viste que hay gente que no se puede despegar de la radio A mi me pasa cuando escuchaba un programa interesante como este Como este, por ejemplo Sí, sí, yo lo escucharía si no lo digas ¿Vos? Obviamente Ah, bueno, muy bien Pensá que tenés dudas un poco Jajaja Dudé lo que dijiste vos en realidad No sé si será verdad Así que bueno, estuvimos... No te quedaba por el horario Claro Estuvimos recién en el segmento Gentes de Bien Y también tenemos noticias de deporte, ¿no? Y qué mejor para eso, ¿no? Que presentar a nuestro... Vos presentalo, presentalo Está... Juan Yusta ¿Estás por ahí? Maestro Hola Buen día ¿Cómo andas? Mis compañeros de trabajo ahí Sí, a la distancia ¿Y trabajando nosotros vos? Y yo más que ustedes Porque saben... Sabían, ¿no? Que yo viajé para hacer este... Justamente unas notas Tremendo Respecto a una maratón que se corre acá ¿Cómo está con la maratón? En Morón Contanos, ¿cómo fue la maratón? Mirá, cada vez hay más concurrencia Más gente que se anota Y sabemos que esa es la famosa maratón de... Por la memoria Ah, mirá Esto se corre todos los años el 24 de marzo Ah, la maratón por la memoria Exactamente Exactamente Está relacionado con todos los eventos que se han desarrollado en el país Como lo de los pañuelos y distintos centros para justamente en Nunca Más, ¿no? No, pero está como resumen todo Lo de los pañuelos, tira Los pañuelos y las cosas... No, 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 no Te digo como referente No, sí, obvio Obvio Hay un centro que se hace todo tipo de deportes Se llama el Gorki Grana de acá de Morón Gorki Grana Tiene pista de atletismo Y bueno, se desarrollan todas las actividades físicas Y bueno, desde ahí se larga esa maratón famosa Que tiene un recorrido de 10 kilómetros Y este año se han inscrito más de 5.000 personas Ah, enorme la concurrencia Tremendo Es una... sí, sí, sí Es una movida muy importante Bueno, evidentemente estuve filmando Y estuve juntando imágenes Para después poder mostrarlas en clara visión, como todo Claro, hay que aclarar que hay como un pequeño error de comunicación Y como que sale un... Sí, se escucha como una pequeña experiencia Sí, pero no son eructos de Juan, ¿eh? Se escucha en un río extraño Hay como... No, pero los deben estar haciendo ustedes ¿Por qué, no? Porque siempre me sabotean... No, no, Juan, si de acá te extraño... Incluso en un momento, porque yo lo estoy mirando desde este lugar, ¿eh? Sí, contame... ¿Cómo salimos? Está demandante hoy, ¿eh? No, no, demandante no Pero vi que uno se sentó en mi silla Ah, sí, no Fue un intruso que tuvo que venir Por una cuestión que pasó, una problemática aquí Bueno, una problemática no, cosas aclaradas No sé si fue tan así, pero viste, me preocupó Porque digo, ah, me fui Hasta el viernes estuve sentadito ahí yo Y hoy... Juan, escuchame una cosa Escuchame una cosa, no te pongas mal ¿Vuelve, Juan? Juan, esta es tu silla Acá no se va a sentar nadie más No lo vamos a permitir Así que vos tranquilo Vos hacés lo que tengas que hacer Pasala bien Disfrutá el momento ¿Y cuándo volvés ahora? ¿Cuándo volvés? La semana que viene Sí, mirá, tengo que hacer un par de notas más Y unos trabajos Porque ustedes no lo valoran Pero en realidad yo estoy haciendo exteriores Ustedes no lo valoran, está demandante A 100 kilómetros Kilómetros de distancia para llevar la información también El tipo se esfuerza... Está demandante Bueno, pero tranquilo, a ver... No, ¿cómo demandante? Ah, sí, porque ustedes no me valoran Estás como... Como así, no sé Como la defensiva A la defensiva Medio, medio... No, no, porque vi movimientos raros, viste, gestos Raro es esto, raro es... La verdad lo tengo que felicitar, es un buen conductor Ah, bueno Pero va a tener que atarse las manos Hacer algo porque se ve todo ahora Y, porque viste, yo no puedo parar Las manitos es algo que... No, no, y los señas, los gestos Mano loca, me dicen No, mentira, mentira Juan, aprovechamos tu segmento Deportivo Porque pasaron muchas cosas El fin de semana Te voy a dar una información Que salió hace minutitos En 3Sports Y que llamó mucho la atención Vos como persona del fútbol Acá en Mar Chiquite También como hincha de Boca Recordás a Edwin Cardona, ¿no? Sí, cómo no Ahora está allá en México No tuvo un buen paso por Boca, ¿no? No, duró poco Pero viste que Boca tiene esas cosas O durás toda la vida O durás un ratito Bueno, te voy a contar lo que acaba de declarar en su cuenta de Instagram Porque la verdad que creo que a vos como hincha de Boca Acá te saco la objetividad absoluta ¿Por qué? Creo que te afecta Escuchá lo que dijo Cardona, mirá Dale, a ver Me contaron del interés de River Si me llaman, haría todo lo posible por ir Juanfer, por Juanfer Quinteros Me contó lo que es estar en River por dentro En Boca tuve una mala experiencia En el vestuario de Boca había más ego que fútbol Me corrieron como un perro Es un mal recuerdo O sea, el hombre está coqueteando con River Y está desfenestrando a Boca de donde se acaba de ir Y bueno, pero pasa Suele pasar porque ahora él lo que quiere es Sacarse encima el color azul y amarillo Para pasar a la banda roja ¿Cómo es eso, no? De escupir para atrás, ¿no? Un poquito Y bueno, pero eso está mal O sea, mañana lo va a hacer con River también, eh O sea, guarda con los hinchas de River Porque esto es así Cardona Igual de River nadie dijo que lo quería tampoco, eh Parece que se está autopostulando Claro, yo pienso que Cardona en su momento Vino a Boca con un puesto diferente Al que terminó jugando Porque no lo veo como 10 Te digo la verdad Por eso no terminó jugando la final Y bueno, otras cosas que ustedes deben saber Como también el hincha de Boca, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista No puede hablar mucho Vamos a ser sinceros El jugador tiene que tener código, ¿no? Claro Y parece que este muchacho no lo tiene Lejos de ser un ídolo para el hincha entonces No, no, supuestamente Aparte tampoco dio nada importante Dejó, lo que dejó que se llevó un montón de plata nada más Porque la suerte de Boca es eso, viste Que tiene las finanzas bien ajustadas Y que no le dé plata a nadie Juan, el fin de semana hablábamos acá de lo que iba a ser la selección Y esperábamos con muchas ansias el debut de Messi La vuelta de la selección con un equipo totalmente renovado Con un rival accesible Pero vos advertías, ¿no? No nos confiemos con Venezuela No nos podemos confiar con nadie, lamentablemente ¿Qué tenés por opinar respecto del partido del viernes pasado? Claro, bueno, justamente Yo quería ver el resultado del trabajo que se venía haciendo Pero tampoco hay que despreciar al rival Como digo siempre, los partidos se juegan Son 11 contra 11 Y realmente nos pegaron otra vez un sopapo hermoso Sobre todo me dio lástima, ¿sabes qué? Que justo era el debut de Messi A ver si nos entendemos Ya mañana está descartado, ya está, no juega, se fue No, y se va a lesionar ahora cada vez que venga Viste la oportunidad de jugar Qué cosa, ¿no? No podemos tener a ese gran jugador Que mundialmente es un monstruo Porque se han ganado todos los balones de oro Nosotros no nos sirve, no nos anda No sé qué pasa Eso es un poco la preocupación Pero yo ya lo había dicho Tenemos que empezar a bajar los decibeles Y ser un poco más humilde En todo sentido En la parte futbolística hablo De la gente, de la hinchada Nosotros ganamos antes de jugar siempre Y mañana, ¿cómo lo ves? Y mañana, viste, es un partido otra vez que... Ya accesible, no se puede hablar más, ya está No, la mochila, la mochila es muy grande para River Para el que dirige el equipo Para los jugadores que juegan Si es nuevo, porque es nuevo Y quiere mostrar todo lo que puede lograr Y a veces no se logra Y bueno, no sé Vamos a ver cómo nos va Pero, viste, ya no es un buen síntoma Buenísimo Lo raro, ¿sabés qué fue? Que cuando vos lo escuchás al técnico Dice, bueno, mejor que nos haya pasado ahora No sé si lo escucharon ustedes Sí, sí No sé si será mejor para él igual Porque cuánto hace que venimos jugando amistosos Probando jugadores Sí, no solamente amistosos Partidos oficiales también Que la verdad que nos fue muy mal Claro, y estamos a punto de De que ya tenemos que afilar el lápiz Para ver qué equipo vamos a competir Con qué equipo vamos a jugar Bueno, Juancito Te mandamos un fuerte abrazo acá de todo el equipo Te extrañamos un montón Esperamos tenerte ya, viste, veníte Pronto, ¿no? Sí, no, pronto voy a estar ¿Es verdad que te fuiste enojado o no? No, no, yo nunca me enojo Por suerte no En ese sentido no va a haber problema Yo cuando me voy no digo nada y me voy Bueno, Juan, te mandamos un fuerte abrazo Te extrañamos acá un montón Esa voz de tanguero a la mañana Que te recibe con el mate Sí, la gente llama y pregunta ¿Dónde está? Sí, las señoras no saben cómo están Las nenas de Juan, vamos a decir ahora Están enloquecidas ¿Dónde está ese hombre? Pero, decile a la gente Bueno, le digo yo Porque me están escuchando Y claro, habla vos En audiencia Que se va No le va a ser fácil Que yo me vaya, viste No, es claro No van a tener que seguir aguantando No olvidaste Sí, no, nunca te fuiste Buenísimo Juan, te mandamos un besote enorme acá A todo el equipo de Bunker FM Bueno, lo mismo Cariño para todo Y vamos a seguir Juntando información Y vamos a estar en contacto Mientras que no vuelvo Vamos a estar en contacto un ratito Buenísimo Juan, ahí con los El móvil El móvil en Capital Federal Allá en esas zonas ¿No? De Buenos Aires No, yo soy de Leján Reste Lejano Reste Zona de Morón, Castelar Muy bien Desde Morón, acá De Castelar Sarmiento, para los que conocen La línea del Sarmiento La línea del Sarmiento Ahí estamos Bueno, querido Te mandamos un fuerte abrazo Lo mismo Un abrazo, chico Y lo felicito, eh Gracias, Juancito El programa que están haciendo hoy Gracias, papá Abrazo Y seguimos acá En Cabidos del Catre Estamos finalizando ya La jornada del día lunes ¿Cómo se pasó? Siempre se pasa rápido Se pasa volando Aparte muy entretenido No, me pedí dos horitas más El programa Sí, cinco horas acá hablando Nada, nada Bueno La verdad que se nos pasa volando También junto a ustedes Acá tenemos gente Que nos escriben Y nos dice Alejandra Nos mandó un WhatsApp A nuestro número de WhatsApp Te lo recordamos Dos, dos, tres, seis Siete, veinticuatro Siete, veintidós Dice Mar chiquita Hay mucha gente Que se mueve por el otro Por el bien común Un gran ejemplo Es la Asamblea Ciudadana Que está frenando Contra el viento y marea La instalación del barrio Privado y Legal Nefasto De Lagos del Mar Dice Bueno, está medio enojada Dice Luchar contra eso Es una gran muestra De altruismo E interés por el mundo Y todos los seres Incluso estos políticos Bueno Y empezó Bueno Somos reservas del hashtag Dice Hay quien limpia su cuadra Muchas limpiezas de playa Hay quien hace un jardín De una esquina Donde se juntaba basura En fin Por suerte hay Bueno Alejandra los manda Acá un enlace también Así que bueno Alejandra Te mandamos un fuerte abrazo Dura Alejandra Dura Claro Este movimiento En contra de En realidad De la instalación De esta creación De El barrio privado Lagos del Mar Allí Bueno Una polémica La más grande Seguramente También vamos a desarrollarla Durante La semana Vamos a retomar Un tema Que no se termina Que está judicializado Y que también divide Las aguas Acá en Mar Chiquita Divide un poquito ¿No? Sí Bastante Un poquito Bastante Así que bueno Alejandra se comunicó A través de nuestro WhatsApp Nosotros leemos A práctica Todo Todo lo que nos Llega Difundimos Comentamos Cuando nos corresponde Cuando no Nos callamos la boca Simplemente Para que Vos que estás Del otro lado Puedas sentirte Que tenés voz Y voto En este programa Que se llama Caídos del Catre Ya estamos a 7 minutitos De terminar Acordate Mañana tenemos El tirador este Como decimos El martes Mistéricos Tenemos Para debatir Diferentes Cosas ¿No? Te gustó un poquito ¿No? Sí Me llamó Mucha Mucha ¿Quieres adelantar algo De la mañana? Curco B Asesinato o suicidio Audición de ovnis O audición de ovnis Próximamente En Caídos del Catre Con la actuación Es el arde Fernando Así que bueno Estamos mañana Martes Mistéricos Obviamente Le damos un poquitito De sentido A estas mañanas hermosas Que te acompañamos Con el matecito Con la buena onda Obviamente Que tenemos acá Junto a Sebastián Jiménez Y Juan Giusta También en operación Matías Cuevas Cometi Alejandro Alejandro Me quedo por la Por la gente Le cambió el nombre El productor Adrián Presti Pino Alias El Presti Estamos Acá Junto a ustedes Todos los días Todos los días Lunes abiertos Lunes abiertos Mientras no sigan Manteniendo el aire El operador ya está un poquito En cualquier momento No saca Bueno pero el miércoles Tenemos el miércoles De entrevistas a eminencia Ah estamos con todo Tremendo Yo estoy tirando título Adrián Se va enterando De la marcha Posiblemente Todavía no está cerrada La entrevista Tenemos a esta personalidad A este personaje La gente todavía no lo sacó No 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 Todavía no lo sacó Camperita Amarilla Va con una pala de pico A los diferentes programas Debate con todo el mundo El hombre tiene pala y pico Pero ocupa una banca sentada Nunca se lo vio en realidad Para la foto Todas esas cosas Las tenemos también Acá Sebastián Va a estar afilado Obviamente Porque a todos Nuestros entrevistados Sebastián saca El HLA Con un caño Y está bien Está bien Está buenísimo Pero bueno Seguramente el miércoles Tendremos a Alfredo Almedo Diputado Candidato A gobernador Porque no es a presidente Ahora se bajó a gobernador Sí Así que posiblemente El miércoles lo tengamos Estamos en tratativas Con la gente que labura para él Así que bueno Vamos a ver qué pasa Esto es caído del catre Ya estamos terminando Señoras y señores La verdad Un programa lleno de entrevistas De noticias De cosas La pasamos muy bien juntos Nos abrazamos a la mañana Estamos Cagados Fría Fría Así que la temperatura De 15 grados Con una humedad De 73% La presión De 1.018 hectares Pacales Un viento No me va a salir nunca Esa palabra Viento El sector sur A 29 kilómetros En la hora Una visibilidad De 10 kilómetros Se espera para el día Se espera para el día de hoy Es de la máxima Que es esta 15 grados Sin pronóstico de lluvia Si hay Procibilidad de lluvia Para el día de mañana Que vamos a tener Una mínima de 12 Y una máxima De 17 grados Tremendo Che mirá Me entré en una noticia Para terminar bien Una mujer argentina Había ido a visitar A sus perros Al veterinario Que habían sido Encerradas por su conducta agresiva Esto es una argentina Que murió en Estados Unidos Atacada por dos pitbulls Tremendo El tema de los perros también Acá en Marchiquita Vamos a hablar Porque acá En Playa Dorada Hay una especie de No sé qué sería Una jaburía Yo fui No, es terrible A mí me dio Yo me subí arriba del auto Parecía el conductor este ¿No lo viste? El que salió No sé en qué programa Que estaba Fue a visitar A un centro de refugio de perros Ah, no lo perdí Lo atacaron a todos los perros Bueno Yo también Fui a este lugar Acá en Playa Dorada Con un hombre Que los cuida Le dio su casa Inclusive Se llama El Refugio Tremendo No sabés lo que Había salido 200 perros Sí, muchas quejas Le cerró 3, 4 píndulas adentro Un nene Se ponía Yo lo digo Se ponía a jugar En su casa Que está rodeada por alambre ¿No? Un nene que vivía al lado Digamos, de esta casa de refugio Y los perros Lo salían Lo ladraban Y el nene jugando Del otro lado Pero si iba a pasar un perrito Sí, un perrito Pero bueno También corresponde A la poca castración Digamos, ¿no? Que hay de los perros Porque lo siguen multiplicando Como Yo no Hay veces que no podés salir a caminar Porque te salen 50 perros A ladrar Sí, la verdad que El tema de las castraciones También es todo Un tema Ya hay un cronograma Del municipio de Mar Chiquita Que lo vamos a seguir desarrollando Ahora están trabajando En el Mediterráneo Y prontamente Lo tendremos aquí En la costa Pero si la gente No se concientiza Tampoco No se puede hacer demasiado La castración Es fundamental Así que bueno Estamos con estos Estos inconvenientes En nuestro partido Más perros que gente Nos están echando del aire Prácticamente Sí, ¿no? Ya está Terminó el programa Terminó Caídos del Catre Con qué temitas Nos vas a sorprender Como para A ver Ah, vos estás buscando Estás buscando Estás buscando Un del Curcubein Todavía Un del Curcubein Todavía no lo encontró Así que bueno gente Nos estamos viendo Hasta mañana Martes 26 Vamos a estar junto a ustedes Estas tres horitas De programación De Caídos del Catre Esperemos obviamente Que tengas una Muy buena jornada Y que mañana Al empezar La mañana Con tu cafecito Tu mate Ahí en tu trabajo Sintoniza en la Bunker 91.9 Y nos escuche Con todas las entrevistas Información Y momentos Que te hacemos vivir Y que nos haces vivir De este lado también Te mandamos un fuerte abrazo Te saludamos Hasta mañana Franco Hasta mañana Audiencia Por Bunker 91.9 Estás escuchando Caídos del Catre Caídos del Catre Bunker Caídos del Catre En la 91.9 En la 91.9 En Bunker Inicio de espacio publicitario También en internet Toda la información De Mar Chiquita Está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar Son ofertas Imperdibles De Tarjeta Familia Aida Aceite Molto Girasol Por 900 mililitros 50.99 Alcohol Etílico Porta Por 500 mililitros 37 pesos Arroz Dominante Largo Fino Por 1 kilo 23.70 Arbejas Marolio En tetra 13.90 Atún Bahía Desmenuzado 40 pesos Edulcorante Dulcre Por 50 Inicio de espacio publicitario También en internet Toda la información De Mar Chiquita Está en Ciudadanoweb.com.ar Ciudadanoweb.com.ar